...des acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años, Amor y Fuego. A las 4 y 10, juegos, concursos y muchos premios, en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5 y 10, consejos, moda, tendencias y espectáculos, Un Día en el Mall. Minutos antes de las 6, El Amor desafía al destino, Café con Aroma de Mujer. ¡Confirmado! ¡Wilax lo tiene todo! De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Wilax Noticias. Y Atel Sounders en España y en un partido... De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Wilax Noticias, edición mediodía. A las 6 y 50, Wilax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p. Wilax nuevamente nominado a los premios luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en mejor programa de entretenimiento por posible. Para mejor programa deportivo, Wilax Deportes. Como mejor conductor, Rodrigo González. Y en mejor programa periodístico, elige y reafirma al ganador del año pasado. Contracorriente. Envía tu voto y listo. Wilax, marcando la diferencia. De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos después de las once. La corte más famosa de la televisión entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta. Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de quince años. Amor y fuego. A las cuatro y diez. Juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las cinco y diez. Consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Minutos antes de las seis. El amor desafía al destino. Café con aroma de mujer. Confirmado. Wilax lo tiene todo. De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A las once de la mañana. Doctor Borda. A las doce en punto. Wilax Noticias Edición Mediodía. A las seis y cincuenta. Wilax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web. Dando... Esta noche, Villanueva sigue cantando y da señales de la pregunta que todos nos hacemos. ¿Moyano es el agente Roberto? ¿Qué piensa usted? No, ella ha manifestado que no. Ella niega, afortunadamente... Bajantemente que ella sea Roberto. Tengo que hacerle la pregunta. ¿Moyano es el agente Roberto? O sea, usted se ríe, pero ya no entiendo nada. Ha dicho que no, de ninguna manera. Patricia estaba molesta porque los de Fuerza Popular la habían engañado. Ese día yo estuve coordinando con la congresista Moyano, que era la congresista con la que yo coordinaba de Fuerza Popular. Lo que no le gustó a Patricia Benavides es que Moyano vino y la recriminó al haber abierto investigación por genocidio a Dina Boluarte y a Alberto Tarola. Fue por venganza. Defendía los intereses de Otarola. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Ah, bueno. Buenas noches, bienvenidos. Soy Milagros Leiva. Yo me voy a quedar con la pregunta que acaba de hacer Quique Montenegro en la presentación. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Ese es el punto. Porque, a ver, para la izquierda, Jaime Villanueva dice absolutamente la verdad cuando habla de Patricia Benavides. Se quedan todos callados y mudos cuando habla de Gustavo Gorriti. Cuando habla de Zoraida Ávalo ya empiezan a silbar. Y es muy grave lo que está diciendo Jaime Villanueva. Claro, ahora todos tienen que decir son dichos que tienen que ser corroborados. En efecto, que tenían que ser corroborados. Cosa que no sucedió cuando le cortaron la cabeza a Patricia Benavides. Pero Patricia Benavides, según el testimonio de Jaime Villanueva, sabía todo lo que pasaba, todo lo que hacía. Incluso, incluso Moyano le habría reclamado. ¿Por quién? Por su amigo Tarola. Ah, no, Moyano, te has convertido en un personaje muy, pero muy interesante. Y o Tarola ya, pues, ¿qué quieren que les diga? Pero vamos a ir por partes. Primero, que a ver, nuestro único objetivo, el único objetivo siempre en este programa va a ser descubrir la verdad. Nada más. Entonces, como quisiera tener todas las declaraciones del señor Jaime Villanueva. Que, evidentemente, está hablando de Tutti Cuanti y de algunos personajes que algunos periodistas seguramente no quieren escuchar, no quieren rebotar y, sabe Dios, no querrán ver, ¿no? Ustedes me han acusado 20 mil veces, ni siquiera los puedo contar, de que soy antifujimorista. Yo siempre he dicho que voy a ser crítica del régimen fujimorista, que, por supuesto, soy crítica de lo que hicieron los 73 congresistas en el gobierno de Kuczynski y que también, pues, yo misma he destapado siempre todo el contubernio y toda la negociación, ¿no?, turbia que hoy día, ay, desconoce Vizcarra y se despacha, ¿no?, ante un Hildebrandt que ni siquiera repregunta y que hoy día todos quieren desconocer. Pero eso, señores, digamos, soy crítica y todo, pero yo no puedo tapar el sol con el dedo. Y en el caso de Keiko Fujimori, en el caso de los cocteles, ha habido, no sé si usar la palabra direccionamiento, pero ha habido un timing muy específico. Han buscado a un loco palabras textuales de Jaime Villanueva para que se encargue del caso de los cocteles y lo encontraron en José Domingo Pérez, hoy día les voy a contar todo. Y buscaban a un periodista, ¿no?, ¿cómo llega Gustavo Gorriti a la vida de Jaime Villanueva? Ah, bueno, les voy a contar todo, pero Mónica Beco sabe la historia, ¿no? Yo sepa, ojalá y Mónica Beco aceptarán una entrevista. ¿Qué les quiero decir? Que si la información es de Vizcarra, lo voy a contar. Si la información es de Lapra, lo contaré. Si la información es de Keiko Fujimori, también lo voy a contar. Porque yo, o sea, mi único objetivo es buscar la verdad. Y en el Ministerio Público están pasando cosas demasiado espantosas, demasiado... Huele mal todo. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda del poder y hoy día, hoy yo estoy convencida que el poder está en la fiscalía. Hace algún tiempo una congresista que se llama Jenny Vilcatoma dijo que Odebrecht sacaba y ponía presidentes. Bueno, yo creo que esa frase tiene que ser corregida. Los fiscales del Perú sacan y ponen presidentes. Los fiscales todopoderosos como Rafael Vela, como José Domingo Pérez, como Gustavo Gorriti, que parece un fiscal, como Pablo Sánchez. ¿Por qué llevo este convencimiento? Bueno, porque estoy leyendo las declaraciones de Jaime Villanueva. Y me queda claro que Jaime Villanueva es, era, ya no sé si serán, siendo amigo de Gustavo, amigo de José Domingo, amigo de Rafael, amigo de Patricia Benavides, amigo de Pablo Sánchez, amigo de Gonzalo Chávarri, amigo de Zoraida Ábalo. De todos. Y entonces, sí, el poder está en el Ministerio Público, pero algo más importante, y después de leer ya, o sea, espero sinceramente que el señor Villanueva esté viendo este programa. Yo creo que él jamás pensó que lo iban a traicionar, jamás pensó que lo iban a encarcelar y jamás pensó que lo iban a humillar. Y lo que yo dije ayer, ha muerto matando. Y va, y está, cuenta que te cuenta. Lo que me han contado los, eh, las libélulas, ¿no es cierto?, del Ministerio Público, es que la señora Delia Espinosa, la fiscal suprema, está en modo histeria. ¡Cómo tiene Milagros Leyva los papeles! ¿No? Bueno, mi informante empieza con D y termina en A. ¿Se llamará Delia? No lo sé. Nunca se lo voy a decir, pues, señora Delia Espinosa. Más bien, usted debería de hacer una conferencia de prensa y de contar espontáneamente qué es lo que está narrando Jaime Villanueva. Porque, recuerde, Jaime Villanueva ha sido el verdugo de Patricia Benavides. Y también se está haciendo el verdugo o el informante de cosas no santas que habrían hecho Pablo Sánchez, Rafael Vela, José Domingo Pérez, Gustavo Borritti, y siguen firmas, ¿no es cierto? Entonces, vamos por partes y cucharadas. Yo pensé, se los jura, pero luego le decía, Rolón, no va a salir. Bueno, yo pensé que hoy día algo iba a haber en el comercio del destape que hemos hecho, nada, nada. Pensé que iba a salir algo en la República, nada. Dicho, sepas, estoy persiguiendo a María Corina Machadoa, le estoy persiguiendo para entrevistarla para el diario El Comercio. Y no, bueno, en fin, ¿qué quiere que les diga? Dije, ¿qué? ¿Cómo lo lograron? Pero está bien. A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Ellos lo lograron. Pero 21, yo pensé que Chichi iba a sacar algo. Ministro del Interior no ata ni desata. Eso es verdad, Chichi. Pero nada, nada de nada. Galopa fallo por el golpe. Investigación fiscal se acelera y se acerca al control de acusación. Ya, pero correo. Iván, lo que ha dicho Jaime Villanueva es gravísimo. Gestión. Cuatro de cada diez empresas prevén aumentos de suelo. Bueno, gestión está en otra. Está en lo que le corresponde, ¿no? Expreso, se asegura monopolio eléctrico en Lima. En lentitud de fiscal. Ya, ellos creo que por el cierre no han sacado a tiempo en portada, pero en la web han sacado muchísimas cosas, ¿ah? Trome, mandan 20 asesinos a la cárcel. El que está este lunes, la mochila regalona. Ya, bueno. Estos periódicos no han sacado. RPP tampoco sacó. Bueno, Canalén tampoco, Frecuencia Latina tampoco, ATV tampoco. Nadie. No importa. Estoy acostumbrada a nadar contra corriente y a ir en solitario. En serio. Cuando yo denunciaba la conspiración y todas las tropelías que hacía Vizcarra, ¿no? Cuando denunciábamos todo lo que decía su ex amigo, señor Hernández, yo estaba sola en la señal abierta y siempre pensé que me estaba volviendo, estaré enloqueciendo, ¿por qué los periodistas no la ven? Y siempre le voy a decir, y se lo he dicho alguna vez a Philip Butters, que el único que decía también todo era Butters en Willax. Y hay que reconocer también que la señora Roxana Cueva, que estaba de directora y líder de Panorama. Ya, entonces, eso, bueno, no me extraña, pero, claro, me apena, pues, tengo que decirlo, porque no es por mí, es por el Perú. O sea, no fastidien, pues. Hace unas semanas, escúchenme, Jaime Villanueva, todo lo que dijo Patricia Benavides, ¿lo dijimos de saque en este programa? Sí. Es más, yo dije, caiga quien caiga. Y si Benavides, yo misma hice el disclaimer, yo dije que yo misma la había elegido como la mujer del año, ¿sí o no roló? Lo dijimos, pero, que qué horror lo que estaba diciendo Jaime Villanueva, y que teníamos que decirlo, y que caiga quien caiga. Pero lo dijimos en ipso facto. Entonces, los periodistas siempre tenemos que ser periodistas. Siempre tenemos que dudar. Y va más allá de que si tú tienes el papel o no tienes el papel. Yo mil veces no he tenido el papel. Igual sigo haciendo la noticia, ¿no? Creo que algunos pierden el foco. Pero ahora sí hay reacciones porque Keiko Fujimori ha hablado. Entonces, ahora no les queda otra a los periodistas que, bueno, pues despertar, ¿por qué? Porque la señora, líder de su partido, ha tuiteado fuerte. Y claro, ¿qué ha dicho? La denuncia sobre la posible participación del señor Gustavo Gorriti en el trabajo fiscal de José Domingo Pérez y Rafael Vela confirmaría lo que siempre hemos sostenido sobre un proceso totalmente político. Espero sinceramente que se investigue a fondo esta denuncia hasta llegar a conocer todos los detalles de esta gran injusticia que me llevó a prisión tres veces y le hizo daño también a muchas personas inocentes. Esta organización gestada para desaparecer a Fuerza Popular ha perjudicado a muchas familias que han sufrido demasiado con una serie de abusos y atropellos judiciales. Frente a estos hechos tan graves, tomaremos todas las medidas que nos permita la ley para que los responsables de esta operación política enfrenten una verdadera justicia. A ver, el grave daño que se está haciendo judicializando la política es tan fuerte, tan, tan, tan terrible, que hoy deciden quién está en el poder o no un fiscal, empoderadísimo, dicho sepas, o no, o dos. Y Keiko Fujimori tiene razón al pedir que esto se investigue a fondo. Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal Villenas? ¿Se ha quedado callado? ¿Qué va a hacer Delia Espinosa? Delia Espinosa ya trasladó todo esto que hoy nos enteramos, porque escúchenme, esto ha salido, esta declaración que yo les he dado es del 30 de enero. ¿Qué día estamos? Estamos 8 de febrero. Delia, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. Marta Moyano, se confirma la persecución política contra nuestra líder Keiko Fujimori contra Fuerza Popular. Pero Marta, Marta, ¿tú le has contado a Keiko todo lo que hacías con Jaime Villanueva? ¿Le has contado que visitabas sin ser registrada a Patricia Benavides? ¿Le has contado a Keiko que tú prácticamente le gritaste y le dijiste cómo se le ocurre denunciar a Alberto Taro, la yadina Boluarte? ¿Le has contado, Marta? Porque hoy día yo lo voy a contar. Ojalá y le hayas contado todo. Porque yo hoy día voy a contar lo que Jaime cuenta de ti, cómo te conoció, todo. Es impresionante, ¿ah? Cuando eras vicepresidenta del Congreso, ¿correcto? Cuando eras recontra mega todopoderosa. La pregunta es, Marta Moyano, ¿has canjeado la libertad de Alberto Fujimori a cambio de apoyar a Patricia Benavides? ¿Eres tú el agente Roberto? Estoy preguntando. Está bien que tuitees, porque todos los congresistas y todos los miembros de Fuerza Popular están tuiteando apoyando a Keiko. Pero la pregunta del año, Marta, ¿le has dicho todo lo que has hecho ayer con Jaime Villanueva? No lo sé. Ahora, Jaime Villanueva está contando. ¿Sabe Dios si es verdad o no? Por eso le digo, ¿le creemos o no le creemos? Porque todos han dicho que hay que creerle, ¿no? Bueno, yo voy a poner sobre la mesa y hemos empezado a corroborar varias informaciones, porque, claro, tenemos que... Demasiada información. Fernando Rospigliosi. El ex asesor de Patricia Benavides ha revelado la trama corrupta de Pablo Sánchez, José Pérez y Gustavo Gorriti. Informó Milagros Leiva. Pero toda... Eso sí es verdad. Toda la prensa que había ha silenciado estas declaraciones de su único testigo contra Benavides. No es periodismo lo que hacen, es propaganda. Ya. También quiero decir, dándole el beneficio de la duda a todos mis colegas, que deben de estar corroborando. Ellos no tienen el papel, me lo han pedido, yo se los he mandado, les he mandado lo que tengo. Pero, claro, estarán buscando también. Todos los periodistas buscamos, corroboramos. Entonces, yo no creo que se vayan a quedar callados. En el Perú existen periodistas y buenos periodistas. Ojalá. Vladimir Cerrón... Vladimir Cerrón es un fresco, ¿no? Es una lechuga. Está prófugo y dice, el Ministerio Público está totalmente embarrado. Sí, cuñao. Dirigido por un poder extranjero a través de una ONG. Ah, no te creo. Con esto debieron detener a los fiscales Vela y Pérez y al directivo de IDL, Gorriti. Los caviares asaltaron esta institución y a partir de esta persiguen a sus adversarios políticos. El destape es escandaloso. Gracias por ver mi programa, Vladimir. La Junta Nacional de Justicia debe intervenir inmediatamente. Ah, perdón. No, estaba viendo a Philly Butters. No, claro. A mí ni me soporta. No, no dicen... Él no dice que yo soy menopáusica, ¿cómo haríamos? Pero escúchame, con mi menopausia y todo, Vladdy, voy a contar lo que has hecho. Bueno, y entonces, vamos a ir a la pausa. Les recomiendo de nuevo que hagan popcorn que hagan popcorn y que tomen mucha agua fría, si pueden. Pero ahora voy a hacer una pregunta porque... Ah, y me han aclarado. Me están contando y aclarando mucho. Yo les agradezco a todos los patriotas que ven este programa y que me dicen, además que saben que yo no soy abogada y me cuentan. Y a varios que trabajan en la fiscalía, de verdad, se los agradezco. Tienen que hacer patria, hagan patria, cuenten todo. ¿Y saben qué? Que todos los corruptos, los vivos, los que creen que pueden ejercer el poder con sus investigaciones, con el timing de sus investigaciones, ahora los saco para jorobarlo, para que no gane a todos esos malos fiscales. Yo les digo una cosa, tarde o temprano todos se saben. ¿Saben por qué? Porque en sus entuertos ha habido más de uno. No lo han hecho solos. Y en este caso hay uno que se ha sentido traicionado y es Jaime Villanueva. Jaime, cuéntalo todo. Habla todo lo que sepas. Y ojalá y nos pudieras dar una entrevista porque tienes derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ayer yo dije, ¿cómo un asesor va a entrevistar a un fiscal? Y recuerdan que yo hice la relación entre el de la clínica de la luz que entrevistó al de Petro Perú. ¿Se acuerdan? En época de castillo. Bueno, me han corregido y le agradezco al patriota que me ha corregido porque me ha dicho que en ese momento Jaime Villanueva no era asesor, que él era el secretario general de la fiscalía. Y como secretario general de la fiscalía, brazo derecho de Pablo Sánchez, sí podía entrevistar y por eso él entrevista a el señor José Domingo Pérez. La pregunta es ¿son o no son amigos? Bueno, vamos a ver las contradicciones. Primero, este video. Un agradecimiento especial al doctor Jaime Villanueva que me hizo esta gentil invitación para poder estar acá presente con todos ustedes. Hemos iniciado este largo camino de limpiar a nuestra sociedad y sin el apoyo del pueblo no se va a dar. Les agradezco. Igualmente, invitar al doctor Jaime Javier Villanueva Barreto. Aplausos. 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 Quiero agradecerte a José Domingo por aceptar la invitación y compartir con nosotros en la UNTES que es una universidad joven pero como pueden ver con mucho entusiasmo precisamente por estos temas que en realidad nos convocan a todos como sociedad. Finalmente quiero decirle a Jaime gracias públicamente porque él sabe todo lo que ha significado en este proceso de tratar de volver decente a nuestra institución y tratando de que estos hermanitos y hermanitas por lo menos no sigan cometiendo sus excesos y sus abusos en el Ministerio Público. que hacemos José Domingo tú le debes tu puesto a Jaime ¿verdad? ¿o no? ¿cómo? explícanos por favor porque Jaime Villanueva dice textualmente bueno muchas gracias a mi fuente que me ha completado el brownie esto es impresionante entonces en un viaje ¿no? que hace a Brasil Germán Juárez y Rafael Vela ahí es donde aparece la información de la famosa anotación de Marcelo aumentar 500 para Keiko ¿no es cierto? pero esa información ya la tenían Rafael porque Gustavo se la había dado a Gustavo Borritti le daba información a Rafael Vela ¿no era al revés? o sea se la daban ¿cómo era? no sé entonces por esa misma época Hamilton Castro investigaba el tema de Toledo que es lo que sabía en Estados Unidos Germán investigaba a la Sumala por el tema de las agendas y financiamiento de campaña es decir lavado y nadie se quería hacer cargo de la investigación de Keiko y en ese contexto recuerdo que yo le pregunto a Miguel Girao ¿tú conocerás a algún fiscal que sea lo suficientemente valiente y loco para investigar a Keiko? él Jaime Villanueva le pregunta a Miguel Girao y él me dice sí, sí lo trae a José Domingo Pérez a la escuela porque Miguel había sido asistente de José Domingo vino José Domingo lo entrevisté conversé con él le pregunté si estaría dispuesto y me dijo que sí y con eso fui y le propuse a Pablo me dijo que sí que Vela lo proponga porque tenía que ser de lavado hablé con Rafael Vela y él lo propuso pero lo que les conté ayer José Domingo había puesto como condición para ir al lavado en no perder su bono que tenía como fiscal anticorrupción y entonces lo que varios fiscales con los que he hablado ayer me han contado es que José Domingo Rafael Vela Jaime Villanueva Patricia Medenavides eran Pinky Friends y Cerebros caminaban almorzaban a veces a veces sí a veces no y yo me pregunto ¿por qué solo Jaime Villanueva ha sido detenido porque solo él tuvo prisión preventiva y por qué no Miguel Girado porque Girado es abogado y Villanueva no porque a Villanueva lo iban a poder quebrar rápido porque solo es un filósofo como dice Otárola y en cambio el otro sí sabe lo que iba a pasar si solo le enseñaban quiero entender qué rayos pasó porque para tener una organización criminal tienes que tener tres ¿no es cierto? tenían a Patricia Benavides a la que no podían detener tenían al señor Jaime Villanueva que luego hasta les dijo que el celular se les había caído lo había destrozado partido lo que sea y tenían a Miguel Girado Miguel Girado que dice al que le pregunta ¿tú conocerás algún fiscal que sea lo suficientemente valiente y loco para investigar a Keiko? escúchenme ¿qué es esto? o sea Jaime Villanueva entrevista al señor que está con corbata roja a José Domingo Pérez y le recomienda a Pablo Rafael Vela acepta porque Domingo estaba en anticorrupción y tenía que pasar a lavados pero solo puso la condición del bono ya esa es la anécdota lo que viene ahora ah no ¿qué le debía qué le debía Gorriti a Vela? esa es la pregunta bueno como Rafael Vela está viendo mi programa le paso un adelanto a él a Gustavo Gorriti y a los sapristas porque creo que se van a enojar demasiado vamos a ver luego les voy a analizar luego les voy a contar todo el contexto yo le dije anda habla con Gustavo Gorriti y él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García porque yo a él a Gustavo le di toda la información para acercar a García ¿qué es esto? para dar contexto recordemos que cuando llegó Alan García ¿no es cierto? para dar contexto recordemos que cuando llegó Alan García a una citación de la fiscalía hay que recordar que Alan viene pues a Lima pensando que solo va a ser testigo y luego acá se cambia toda la historia y se queda y ustedes saben todo lo que pasó ¿no? recordemos que cuando llegó Alan García a una citación de la fiscalía él viene cuando Alan está aquí y Gorriti saca un reportaje con los recibos del pago que Odebrecht había hecho por las conferencias de Alan García en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo Pérez José Domingo Pérez ya había pedido el impedimento de salida o sea juegan en pared según Jaime Villanueva Alan va a venir porque lo han llamado como testigo pero José Domingo en el mismo momento en que está en la citación va a pedir el impedimento de salida Gustavo Gorriti va a tener toda la información de las conferencias de lo que le habría pagado Odebrecht a Alan García las conferencias de Alan García y todo planificado dice entonces él viene que había hecho por las conferencias en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo Pérez José Domingo ya había pedido el impedimento de salida entonces toda esa planificación o sea toda esa planificación lo que busca era que Alan no se vaya y Alan no se fue le tendieron una trampa por supuesto que le tendieron la trampa pero todo había estado milimétricamente calculado entre quienes según Jaime Villanueva entre José Domingo Pérez Rafael Vela y Gustavo Gorriti esperen y me comentó Rafael que lo había hecho con Gustavo por eso me dijo que he ido a cobrarle lo de Alan que asco todo esto yo te doy pero luego te cobro por si acaso luego te voy a cobrar la factura pero por qué le quería cobrar la factura de Alan ah bueno después de la pausa después de la pausa les voy a contar todo y entonces ahí Gustavo Gorriti sale y me parece que es en una entrevista cuando empieza a apoyar a Vela ¿saben por qué Rafael Vela según Jaime Villanueva no según periodista no según Jaime Villanueva el asesor dorado no es cierto el asesor lacrado que ha provocado la guillotina y le ha cortado la cabeza a Patricia Benavides ¿saben lo que está contando? está contando el uso político de las investigaciones está contando el uso político de la justicia para bajarse a quien a mí me da la gana porque después de la pausa les voy a contar lo más asqueroso que Rafael Vela sabía lo de Vizcarra y de las coimas en Moquegua y según Jaime Villanueva Zoraida Ábalos le dijo ahí no más tras la pausa y ahí empezó la guerra esto es nauseabundo es asqueroso espero que el fiscal Villenas y que la fiscal Delia Espinosa en lugar de ¡ay! ¿quién le ha dado a Milagros Leyva? diga ¿qué va a hacer con esta información? porque tiene que corroborar y tiene que llamar a Rafael Vela a Gustavo Gorriti a Domingo Per a todo el mundo pero analizando el tiempo todo lo que él dice está en los medios todo lo que él dice se cumple entonces hay dos posibilidades o el señor Jaime Villanueva es un verdadero narrador de cuentos que antes de ir a la fiscalía empieza a armar su guión y dice bueno ahora como friego a tal a tal a tal ¿no? que ahora son mis enemigos o está contando la verdad porque quienes lo traicionaron fueron ellos ellos traicionaron a Jaime que había estado años de años en la fiscalía voy a ir a la pausa porque Rolo me está diciendo ya vamos a la pausa pero es asqueroso lo que tramó Zoraida Ábalos con el periodista César Romero de la República según Jaime Villanueva y es asqueroso lo que trama Rafael Vela con Gustavo Gorriti según Jaime Villanueva entonces ¿le creemos o no le creemos? esa es la pregunta del año ya venimos Milagros Leyva entrevista llega gracias mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado Contracorriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos después de las once la corte más famosa de la televisión entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall minutos antes de las seis el amor desafía al destino café con aroma de mujer confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las once de la mañana doctor borda a las doce en punto Willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax noticias edición central consejos, actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax punto P para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando click en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax punto P Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos después de las once la corte más famosa de la televisión entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall minutos antes de las seis el amor desafía al destino café con aroma de mujer confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las once de la mañana Doctor Borda a las doce en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las seis y cincuenta Willax Noticias Edición Central consejos, actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programa Sí, ya yo sé que los apristas están molestos y todo lo demás pero escúchenme se tiene que saber toda la verdad se tiene que saber cómo se manejó el timing de Vizcarra es asqueroso se los voy a contar todo caiga quien caiga Bueno, a ver le han preguntado pues a Jaime Villanueva porque todos tenemos que entender cómo conoce Jaime Villanueva a Pablo Sánchez para que el relato sea más o menos coherente a ver cómo así le tiene tanta confianza a Pablo Sánchez para que luego él se permita decirle a Pablo Pablo por favor doctor Sánchez a nombre a José Domingo Pérez ¿cómo? bueno está escrito y está preguntado señales y conoce conocía al fiscal Pablo Wilfredo Sánchez Velarde y dónde cómo cuándo y todo ya él dice que lo conoció en el 2006 así empieza su relato cuando la doctora Bolívar lo llamó a su despacho para comunicarle que había sido nombrado fiscal supremo porque él trabajó con la doctora Bolívar este señor Jaime Villanueva él lo cuenta él formó un diplomado de derecho procesal no es cierto y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ahí cuenta todo y en el 2013 estoy salteándome para que porque es demasiado pero lo más importante en el 2013 volví a retomar contacto con él porque se tenía que elegir al fiscal de la nación ¿vale? ¿qué había pasado? se suponía escúchenme en esa época hubo una denuncia espantosa asquerosa de Ramos Heredia yo estaba en Canal N y lo recuerdo clarito hasta entrevisté a Zoraida Ábalos hasta eso entrevisté a Pablo Sánchez entrevisté a Gonzalo Chávar y a todos ya después de eso volví a retomar contacto con él en el 2013 porque cuando se tenía que elegir al siguiente fiscal de la nación que se suponía le iba a tocar al doctor Pablo pero no lo llegaron a elegir ¿por qué? ah bueno yo sí me acuerdo de esa historia se eligió al doctor Ramos Heredia porque lo que se decía el doctor Pablo nos comentó era que Ramos Heredia en coordinación con César Álvarez había intercedido en el Consejo Nacional de la Magistratura para que se nombre como fiscal supremo a la doctora Zoraida Ábalos Rivera y a la doctora Nora Mirabal de Gambini o sea ellas dos dice Villanueva fueron nombradas para votar a favor de Ramos Heredia ¿esto es correcto? sí es correcto la historia cuenta lo que él está diciendo me acuerdo clarito porque yo vi toda la designación de la señora Zoraida Ábalos y de Nora Mirabal y bloquear dice para votar a favor de Ramos Heredia y bloquear que Pablo Sánchez sea fiscal de la nación Nora Mirabal fue nombrada a los 69 años y Zoraida Ábalos porque era amiga de Ramos desde principios de los 80 cuando trabajaban juntos en Quitos de hecho yo recuerdo que Pablo me comentó que le había ido a pedir el voto a Zoraida y ella le había dicho que no que iba a votar por Ramos un poco dándole a entender que por él era suprema entonces Jaime Villanueva conoce a Pablo Sánchez desde el desde mucho antes desde el 2006 cuando él trabajaba con la doctora Bolívar y luego en el 2013 lo vuelve a juntar y entonces en esa época me reunía con el doctor Pablo en la Baguette que está en Salaberry la que está por el costado del Pharmax ahí en esas reuniones lleven un par de oportunidades a Mónica Beco que era periodista porque se estaba trabajando un tema mediático para debilitar la gestión de Ramos Heredia ¿no? que estaba con todo este tema de la centralita y los chicharrones y ya bueno ya y entonces hay mucha información de cómo se hace todo el trabajo mediático cómo se no se consigue la información ya eso les cuento mañana acá viene lo importante él considera que hubo un co-gobierno con Pedro con Pedro Chavarri y ya después en junio del 2015 destituyen a Ramos Heredia y me acuerdo que nos enteramos en la oficina de Pablo y patatín patatán al final Pablo Sánchez es elegido fiscal de la nación a mí se me ocurrió le dice les propuse que en la junta los fiscales se comprometieran y firmaran un acta comprometiéndose a respetar la antigüedad en el cargo para ser fiscal de la nación y se firmó y yo también me acuerdo de eso porque cuando entrevistaba a Pablo Sánchez y a Gonzalo Chavarri que eran Batman y Robin ellos decían primero Pablo luego Gonzalo primero Pablo luego Gonzalo así era ok y qué pasa cuando fui acá viene de donde conoce a Gustavo Gorriti cuando fui secretario general con Mónica Beco nos reunimos con Gustavo Gorriti ella lo trajo a Gustavo a la secretaría general y es la primera vez que Gorriti me habló del caso Lavallato correcto eso fue aproximadamente antes de junio del 2015 entonces yo llevé a Gustavo con Pablo ahí Gustavo le habló de Lavallato de la necesidad de formar un equipo especial o poner a un fiscal a trabajar a dedicación exclusiva en ello y Pablo nombró al doctor Hamilton Castro para que se hiciera cargo de eso creo que hubo una o dos reuniones que Hamilton sostuvo con Gustavo y cuando se percató que Gustavo quería dirigir atención quería dirigir la investigación Hamilton le dio cuenta de ello a Pablo Sánchez y le dijo que ya no se iba a reunir más con él y que iba a seguir por su cuenta ya luego en el 2017 aproximadamente o sea dos años después estalla el caso Lavallato porque lo que pasa es que se cruzan la investigación de los Humala con las agendas y él lo explica todo el contexto de Estados Unidos viaja y ahí empieza y ahí viaja a Brasil Germán Juárez y yo les he contado todo lo que pasa cuando él busca él busca a un loco que se atreva a investigar a Keiko y entonces cuando entra a tallar Alan García ya esto es puero que asco me da todo me da de verdad y Gustavo Gustavo Gorriti si tú eras periodista o te hacías o sea o eres fiscal o eres periodista o eres el autor intelectual de las investigaciones ¿por qué Jaime Villanueva está hablando esto? ¿está inventando todo? ¿o algo hay de verdad? ¿por qué tendría tantos detalles? ¿por qué diría que Mónica Beco te lleva a ti que tú hablas de Lavallato que tú le dices a Pablo Sánchez o sea claro imagino que Pablo Sánchez se ve pues deslumbrado por los conocimientos de Lavallato que tenía Gustavo y entonces vamos al punto es demasiado fuerte lo de lo de estos señores en serio usted conoce a Zoraida hay masa pero no se preocupen yo les voy a contárselos prometo yo no me voy a guardar nada no me he casado con nadie no me interesa mi única agenda es la verdad señor pregunta pregunta 49 podemos ir a la 49 por favor no si pregunta 49 usted conoce a la fiscal Zoraida Ábalos la conoce en qué no en qué razón en qué circunstancia ta 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 por teléfono por WhatsApp claro si la conozco a ella la conocí habrá sido en el año 2006 ok Zoraida Jaime te conoce desde el 2006 qué tal puedo apostar que hasta sabe cuál es la marca de tu laca puedo apostar en la gestión de la doctora Bolívar ella era muy cercana a la doctora Bolívar y recuerden que Jaime trabajó con la doctora Bolívar bueno cuando yo llegué como luego la volví a encontrar en el 2015 cuando yo llegué como secretario general recuerdo que hablé con ella para pedirle el voto para Pablo Sánchez para que sea elegido fiscal de la nación pero me explicó que ella ya había votado por Ramos Heredia que ella consideraba Mirena que ella consideraba que Pablo Sánchez como que no estaba capacitado para ser fiscal de la nación puedo hasta imaginar como lo dice me dijo que era un pelele que nunca toma decisiones pero que sin embargo por la coyuntura de ese momento porque Ramos acaba de ser destituido iba a votar a favor de Sánchez eso pensaba Zoraida Ábalos de Pablo Sánchez si eso pensaba eres una gran hipócrita luego de ese periodo entre el 2015 y 2018 que estuve aquí yo coordinaba bastante con ella temas de la escuela del ministerio público recuerdo que una vez me pidió que traiga un expositor español le ha pedido Burgos ya 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 yo siempre sentí que ella no estaba de acuerdo con la gestión de Pablo Sánchez y luego recuerdo que en el 2018 cuando el doctor Chavarri era fiscal de la nación hubo un momento en que se acordó que el doctor Chavarri iba a renunciar nosotros hemos llamado al doctor Chavarri por supuesto el doctor Pablo Sánchez no nos quiere ver ni en pintura la doctora Zoraida Ábalos me imagino que me hace macumba ya imaginarán todo lo que pasa nadie de ellos nos quiere contestar entonces les pido por favor a todos los periodistas que tienen canal directo con ellos que le pregunten yo solo les cuento lo que está diciendo Jaime Villanueva y dice y que ella iba a ser la que iba a asumir como fiscal de la nación yo fui y hablé con ella le dije eso y le dije que al día siguiente que iba a ser la junta vaya preparada porque el doctor Pablo Sánchez iba a declinar y ella sería fiscal de la nación y de hecho ella vino muy arreglada me comentó que Rafael Vela me comentó Rafael Vela que ella se molestó porque yo le había dicho que iba a ser fiscal de la nación se preparó y al final Chavarri no renunció entonces ella Zoraida decía que yo la había engañado eso le dijo Rafael Vela porque cuando ella fue fiscal de la nación Zoraida era muy cercana a Rafael Vela ok entonces Pablo Sánchez era muy cercano a Rafael sí pero Pablo puso como jefe de Rafael a Hamilton Castro me tienen que seguir esta historia porque es demasiado interesante Pablo Gustavo según Jaime le habla de la vallato ya todo lo que quieras pero Pablo decide que Hamilton Castro sea el jefe de la vallato en ese grupo estaba Rafael ok cuando la señora cuando el señor Chavarri ingresa a ser fiscal Rafael Vela le dice que él se queda en la vallato ya era un roquestara con José Domingo Pérez ya sabemos cómo encontraron a José Domingo Pérez él le dice que él se queda sí y sólo sí vota a Hamilton Castro el equipo y por qué ah bueno esa es otra historia que yo les voy a contar Hamilton Castro no quería hacer el acuerdo con Odebrecht porque Odebrecht sólo asumía que había cometido delito en cuatro obras ok y acá viene lo bueno entonces era Zoraida era muy cercana a Rafael Vela de hecho Zoraida lo empoderó demasiado a Rafael Vela y Rafael Vela acá dice adquirió bastante poder en la primera parte que Zoraida fue fiscal de la nación todo eso cambió ay no Zoraida nos tienes que decir este es un mentiroso un granuja un embustero o sea cuando habla de ti es un embustero y cuando habla de Patricia Benavides ay qué horror yo lo dije se acuerdan cómo declaraba en RPP yo dije que la señora prácticamente la líder de la organización criminal qué horror qué asco y este señor está contando toda la verdad ah bueno entonces ahora yo quiero saber toda la verdad voy a leer todo eso cambió cuando salieron las investigaciones contra Vizcarra Rafael me comentó que él le informó a Zoraida que un colaborador eficaz que había sido ex ministro de Vizcarra el que dijo de las coimas en Moquegua está hablando de Hernández que le informó de eso a Zoraida Ábalos y que Zoraida le dijo que trate de no hacer nada qué es esto cómo se maneja la justicia en mi país cómo que la fiscal de la nación le va a decir al jefe del equipo Lavalleto no hagas nada Hernández sí fue voluntariamente a contar todo el tema de las coimas con Vizcarra y Zoraida tú le dijiste a Rafael que no haga nada en serio o Jaime está mintiendo o qué está haciendo Jaime miren acá viene lo peor cuando Rafael filtra esta investigación porque Vizcarra estaba coordinando eso dice Jaime Villanueva Vizcarra estaba coordinando con César Romero de la República para que saque un reportaje en el que se decía que Rafael era cuello blanco porque él participó de una cena de agasajo a Orlando Velásquez cuando fue nombrado en presidente del CNM y Rafael fue a esa cena porque me comentó y eso es verdad salió la foto de Rafael Vela y quisieron decir que Rafael Vela era un cuello blanco me acuerdo clarito y Rafael Vela siempre dijo que esa esa cena ese homenaje de Orlando Velásquez él fue en representación de su papá lo dijo siempre y lo repite Jaime dice entonces me dice que Vizcarra estaba coordinando con César Romero un reportaje en su contra él me contó también que la doctora Zoraida lo quería sacar de la coordinación y en ese contexto que yo coordiné con Rafael y le dije y en ese contexto yo coordiné con Rafael falta el acento y le dije filtra lo de Vizcarra o sea si no pasaba nada de esto si no le filtraban la foto como cuello blanco que nunca íbamos a saberlo de Vizcarra se están dando cuenta de lo que estoy hablando o sea porque te toco a ti ahora tú me tocas a mí porque esto es una lucha de poder y tú no te metas conmigo entonces ahora sí filtramos filtramos así así manejan así se maneja le dije filtra lo de Vizcarra y ahí entiendo que hicieron unas coordinaciones en el Congreso ¿qué coordinaciones Rafael Vela? que llevaron a la vacancia me acuerdo también que Rafael Vela me comentó ahora por supuesto Vizcarra el lagarto más sin igual ya ven Rafael Vela no 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 te pases coimero no te pases chatito aquí Rafael Vela se demoró en denunciar aquí se está hablando de cómo se filtró así que acá no venga el lagarto luego mañana decir hacer su cito que hay que horror cómo me trataron no no sigamos me acuerdo también que Rafael Vela me comentó que en esa época lo que pasa dijo lo que pasa que todos los medios caviares que lo apoyaban como se trataba de Vizcarra no lo estaban apoyando y de verdad él tiene razón les estoy contando y nunca me voy a olvidar que cuando salía todo lo de Vizcarra nadie rebotaba nadie decía nadie yo decía pero nos estamos volviendo locos claro lo lo no sé si lo filtró no sé si lo filtraron a ella no sé cómo habrá sido pero lo dijo Chela Villasís sí lo dijo Roxana Cueva sí lo dijo Batter sí lo dije yo sí y nunca más espérense tengo que ir a la pausa Rolo por favor un segundo y entonces miren lo que pasa que como todos los medios caviares que lo apoyaban como se trataba de Vizcarra no lo estaban apoyando y lo habían dejado solo entonces yo le dije anda habla con Gustavo Gorriti y él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García porque yo a él a Gustavo le di toda la información para acercar a García o sea como no me están apoyando como me están dejando solo como quieren hacer parecer que yo soy un cuello blanco como Zoraida Ábalos no me está me está quitando la alfombra porque yo tengo la investigación de Vizcarra y yo la voy a filtrar y como me están poniendo la foto ah no ahora sí te cobro lo de García ¿qué es esto? Rafael Vela Rafael Vela no puede volver a ser fiscal me van a perdonar pero si todo esto es verdad si Villanueva está contando la verdad y si todo esto ha pasado así él no puede volver a ser fiscal tampoco Pablo Sánchez tampoco Zoraida Ábalos menos Patricia Benavides tampoco va a poder volver a ser fiscal o sí y por supuesto José Domingo Pérez no puede volver en verdad nadie debe ser fiscal en ninguno de los nombrados todos deben de ir a su casa y debe haber una reingeniería escuchen y miren lo que lo que dice este sujeto Jaime Villanueva ahora ustedes dirán ah ya bueno milagros pero él es colaborador claro y no puede mentir ¿qué tal? no puede mentir ahora me van a decir no pero con Delia Espinosa es testigo no es colaborador ¿ah qué más cuento? si él miente se va a la cárcel de nuevo entiendan o sea tenemos que entender la densidad la gravedad de esto de estas declaraciones y entonces dice yo le dije anda habla con Gustavo y él me comentó que fue a hablar con él y literalmente me dijo Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García porque yo a él a Gustavo le di toda la información para acercar a García y es verdad Gorriti sacó todo lo de las conferencias para dar contexto dice Jaime Villanueva recordemos que cuando llegó Alan García a una citación de la fiscalía él viene cuando Alan está aquí Gorriti sacó un reportaje con los recibos del pago de Odebrecht que había hecho por las conferencias ¿no? por las conferencias de Alan García en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo José Domingo ya había pedido el impedimento de salida entonces toda esa planificación lo que busca era que Alan no se vaya y me comentó Rafael que la había hecho con Gustavo me comentó Rafael que la había hecho con Gustavo por eso me dijo que he ido a cobrarle lo de Alan y entonces ahí Gustavo Gorriti sale me parece que en una entrevista apoyar a Bela y a partir de que Gustavo apoya a Bela y a todos los medios de ese sector Rosa María Palacios Jacqueline Fox y todo ese grupo empieza a apoyar a Bela preciso que todo ese apoyo era para que Zoraida no la saque ¿qué tal? ¿cómo les quedó el ojo a todos? de hecho Rafael me comentó que el propio Gustavo Gorriti llamó a Zoraida para decirle que no lo saque a Bela o sea Bela eres intocable realmente porque ahora porque te tocaron también te bajaste a Patricia Benavides que interesante eso fue el 2020 más o menos o sea estoy preguntándote todo Rafael Bela no te piques él no habrá sido tu topo porque si él era amigo de Jaime si él era amigo de Rafael amigo de José Domingo sabe todo lo de Gustavo sabe lo de Pablo sabe lo de Zoraida sabe todo o sea escúchenme se metieron con el que sabía todo y luego lo trataron como un apestado lo ningunearon lo pusieron con sus esposas lo humillaron y ahora habla Jaime Villanueva cuéntanos todo bueno voy a ir a la pausa y tengo más de verdad este es el miedo que le tienen a Gustavo Gorriti por eso no hablan no ponen ni una sola línea de Gustavo Gorriti ay Gustavo Gorriti yo si te quiero entrevistar yo sé que nunca me vas a dar una entrevista pero hay mucho de ti Jaime Villanueva sí que era tu pata pero te traicionó ¿qué vamos a hacer? ya regresamos si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.pe Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos después de las once la corte más famosa de la televisión entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall minutos antes de las seis el amor desafía al destino café con aroma de mujer confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las once de la mañana doctor borda a las doce en punto Willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando click en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos después de las once la corte más famosa de la televisión entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor me está ganando el tiempo pero tengo que hasta donde llegue mañana continuamos les prometo escúchenme hay una parte demasiado fuerte grave oscura casi tenebrosa ¿no? yo creo que lo va a tener que explicar en algún momento la señora congresista Moyano y la señora Benavides la fiscal Benavides que está suspendida ojalá y me dé una entrevista sigo luchando pregunta once atendiendo a su respuesta en la pregunta siete mañana les cuento también todo lo que dice Jaime Villanueva de Patricia Chirinos ¿vale? le comentó la doctora Patricia Benavides ¿por qué ordenó que se proyecte la denuncia contra los jueces de la sala que refiere a cargo de Álvaro Avilio Castañeda? esto es una larga historia pero bueno entonces ella él empieza a decir sí como ya dije antes ella me llamó de Arequipa junto con Miguel y me dijo que ella estaba coordinando con la alta dirección de fuerza popular yo entiendo que con la señora Fujimori porque antes ya me había dicho que había conseguido un canal directo con Keiko y Galarreta o sea que Keiko también nos tienes que decir si coordinadas o no con Patricia Benavides ¿no? todo se tiene que saber lo que pasa dice es que desde el inicio de la gestión como al poco tiempo que la doctora Benavides asume el cargo viene a visitarla la congresista Moyano que era vicepresidenta del congreso en esa reunión que fue en la sala de embajadores ahí también participé yo y la doctora Benavides le dijo a la congresista que toda la coordinación se iba a hacer conmigo que yo era el único autorizado para coordinar los temas de la Fiscalía de la Nación y es ahí donde yo intercambio teléfonos con Marta y a los meses la voy a visitar al congreso miren esto ella me hace ingresar siempre sin ser registrado que curioso Marta Moyano a que otros has hecho ingresar sin ser registrados al congreso porque Jaime Villanueva lo dice me hacía entrar por una puerta del congreso una reja que da al Giron Junín es como una cochera una puerta y ahí hay una sala entiendo que pertenece a la vicepresidencia en VIA entonces voy a seguir ahí me reuní para ver el tema de las denuncias constitucionales que se había presentado contra Patricia y para ver el tema también de la denuncia que se iba a presentar contra Pedro Castillo recuerdo que como a la segunda reunión más o menos yo fui con Miguel Girau y ella nos recibió con Nano Guerra con Patricia Juárez y Miki Torres esto es en septiembre octubre del 2022 entonces ahí se acuerda que ellos iban a apoyar en todo lo posible a Patricia Benavides nos piden también por el tema de la investigación de la Vallato a ver en qué se les puede apoyar y yo no respondí nada porque yo tenía que transmitirle a la doctora Benavides y recuerdo que cuando se presentó la denuncia contra Pedro Castillo me llamó la congresista Moyano nos reunimos y me dijo que esa denuncia no iba a prosperar que ellos no iban a apoyar porque no se podía abrir investigación o acusar al presidente me dijo si abrimos esa puerta después cuando nos toque a nosotros me dijo Keiko va a estar llena de investigaciones y me comentó que más bien iban a ir por el lado de la vacancia entonces porque es importante eso porque es importante en todo lo que narro porque yo coordiné con la congresista Moyano desde el 2022 la denuncia de Pedro Castillo Marta tú eres Roberto sigo sus votos para archivar la denuncia con Patricia Benavides coordiné con ella también la inhabilitación de Zoraida Ábalos Marta tú eres Roberto y ahí voy a me gana el tiempo es tiempo de Beto a saber solo quiero leerles esto esto es terrible lo que no le gustó a Patricia Benavides bueno claro la doctora Patricia Benavides no le gustó que le pisaran el poncho es que Moyano eso habrá sido en enero o febrero del 2023 pidió una cita con ella correcto vino y yo participé en esa reunión y Moyano le recriminó a Benavides el haber abierto investigación por genocidio a Dina Boluarte y Alberto Taro le dijo que por qué ella había hecho eso si el fujimorismo así como la apoyaba ella también estaba apoyando al gobierno y esa no era una buena señal porque debilitaba al gobierno una investigación por genocidio que asco todo Patricia Benavides le dijo que tenía que abrir investigación porque había sus fiscales habían trabajado mañana les cuento todo y entonces que por eso traicionaste a Jaime Marta Moyano ¿qué es esto? Marta ¿tú eres Roberto? mañana les sigo contando toda la historia de Marta Moyano de Jaime Villanueva y a los patriotas por favor ¿me pueden seguir mandando brownies? me encantan nos volvemos a encontrar que estén bien es turno de Beto a saber Hola, hola buenas noches yo soy Beto Ortiz aquí empieza una nueva edición de Beto a saber y estamos ya en compañía de nuestra primera invitada de esta noche la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular buenas noches Patricia ¿cómo estás Beto? buenas noches quería empezar comentando algo que hace semanas viene repitiéndose en diversos medios yo se lo he preguntado directamente a tu colega de bancada Marta Moyano y por supuesto ella niega categóricamente tener una identidad secreta como Batman ¿no? y ser digamos en algunos momentos del día ser Roberto una especie de una especie de transición de género bueno si Beto me hice la pregunta pero dale bueno en realidad si se ha escuchado hace mucho tiempo nosotros hemos conversado con Marta Moyano y Marta Moyano ha negado categóricamente ser ese agente especial Roberto y especialmente porque se le imputa a ese agente Roberto que nadie sabe hasta ahora quién es solamente hay especulaciones se le imputa que haya sido desleal con fuerza popular y que haya entregado información entonces eso es algo que nosotros tenemos que absolutamente rechazar porque viniendo de Marta Moyano a quien le conocemos un compromiso y una identidad absoluta con el Fujimorismo hace muchos años entonces es imposible que ella sea la persona que ha entregado información de parte de fuerza popular como lo refieren algunas personas o especulan algunas personas entonces eso es un ella lo ha mencionado y nosotros le creemos por supuesto a Marta Moyano ahora algo que si resulta inquietante es la posibilidad que acabamos de escuchar de que Marta Moyano haya estado digamos apoyando con el mismo entusiasmo y en nombre de la bancada Fujimorista a la fiscal Patricia Benavides y al gobierno de Boluarte Yotarola por igual es esta la posición del Fujimorismo la de pensar bueno Boluarte es mejor que Castillo hay que durar hasta el 2026 es lo que hay vamos con ella nosotros Beto siempre hemos protegido la digamos el estado de derecho o sea la sucesión constitucional o sea nunca hemos ocultado que en el momento en el que Castillo dio el golpe de estado y él salió de la presidencia y está donde debe estar efectivamente por los actos que cometió nunca hemos ocultado que la sucesora constitucional es la señora Boluarte y eso lo hemos apoyado en nuestras votaciones hemos apoyado y por supuesto eso no significa que no fiscalicemos también los actos del gobierno ni que haya un co-gobierno de manera alguna pero como bancada les molestó se opusieron les incomodó que se denunciara desde la fiscalía de la nación a Otárola y Boluarte por las muertes en los conflictos sociales nosotros respetamos la independencia Beto de los poderes del Estado y del sistema de justicia en su conjunto o sea si la señora fiscal determinó que tenía que hacer esa denuncia en ese momento que más bien pareció una respuesta a lo que había ocurrido con digamos las acciones que imputaba creo la fiscal al gobierno nosotros digamos no conocemos los entretelones de estos hechos nosotros digamos creíamos que finalmente era una decisión del Ministerio Público autónomo que nosotros tenemos que respetar o sea lo que dice en este momento y lo estoy escuchando ahora mismo de este señor Villanueva lo que él señala es que habría algún tipo de conversación entre la fiscal y la la señora Moyano ese es un tema que es un dicho de parte de este señor que es entiendo yo testigo y eso tendrá que corroborarse pero por lo menos lo que entiendo yo que es colaborador eficaz bueno si es un colaborador bueno perfecto si es un colaborador tendrá que corroborar lo que lo que él señala pero nosotros Betos lo que si te puedo decir es que siempre hemos actuado no ocultando las cosas no hemos este hecho digamos ningún tipo de de jugadas bajo la manga no hemos sacado bases bajo la manga que no correspondan a la defensa institucional del congreso y a la defensa de la autonomía de los poderes patricia pero acá el grave problema ante el cual nos encontramos es que parece que los peruanos estamos en una especie de baile de máscaras interminable no porque hasta noviembre en que se hizo la denuncia contra Jaime Villanueva en este programa y se mostró que clase de personaje era automáticamente fue Beto Ortiz se volvió caviar los caviares están de plásemes la derecha del fujimorismo están furiosos porque Patricia Benavides es su fiscal y ahora resulta que la mano derecha de Patricia Benavides confiesa que el fiscal de la barba ¿no? le dijo he hablado con Gorriti y le he cobrado lo de Alan García entonces ya por Dios ¿quién es quién? ¿no? entonces acá éramos caviares por haber denunciado a Villanueva y Villanueva dice que el fiscal de la barba que fue en su momento algo así como el garzón ¿no? el fiscal garzón del Perú el superhombre el superpoderoso más poderoso que los presidentes ¿no? él le dice a Villanueva he hablado con Gorriti y le he cobrado lo de Alan García ¿quién es quién? entonces sí la verdad es que lo que se ha revelado el día de ayer y que por supuesto los medios ni han tocado este es gravísimo o sea lo que se ha revelado es que había una intromisión de un tercero de acuerdo a las revelaciones de este señor Villanueva que sería el señor Gorriti quien estaría tomando decisiones en el ministerio público con el señor Pablo Sánchez e interfiriendo y decidiendo inclusive quién era la persona que iba a ser el persecutor de Keiko Fujimori o sea eso es lo que hemos visto lo que hemos escuchado el día de ayer y efectivamente un fiscal que esté tan loco como para perseguir a Keiko no lo que nos extraña es que estoy citando Villanueva sí, claro que sí lo que nos extraña es que la Junta Nacional de Justicia en su momento tomó la decisión inmediata en el caso a consecuencia de las declaraciones de Villanueva tomó la decisión de separar a la fiscal pero no ocurre lo mismo con el caso de los fiscales Vela y el fiscal José Domingo Pérez quienes también han sido sindicados por la misma persona de haber tenido este tipo de acciones y de y de concierto de voluntades en tu opinión entonces Vela Barba y José Domingo Pérez tendrían que tener detención preventiva no se les debería por lo menos de abrir investigación en la Junta Nacional de Justicia e iniciar un procedimiento sumario como el que hicieron también con la señora Benavides creo que es lo que corresponde igual razón igual derecho entonces eso es lo que nosotros estamos viendo ahora que no hay excepto algunos periodistas independientes que están tomando este tema pero en general el día de hoy ha pasado desapercibido y a nadie le interesa realmente que por lo menos en la prensa en los periódicos no hemos visto que haya rebotado esta noticia que es tan grave porque demuestra que ha habido todo un concierto para perseguir finalmente al partido Fuerza Popular y a Keiko Fujimori podríamos concederles el beneficio de la duda a los diarios que ahora cierran tempranísimo porque el periodismo se ha burguesado y se van a casa muy temprano para ver Netflix en mis tiempos se cerraba pasada la medianoche pero ahora ya es como en fin vamos a esperar a mañana quizá mañana las noticias ya estén en blanco y negro pero nuevamente lo que me resulta más inquietante es que esta polarización que se produjo en el momento de la denuncia a Jaime Villanueva que ahora está cantando como un sorzal Caviares contra Benavides a favor del equipo especial Colchado Marita Barreto y demás y la derecha exactamente al revés el Fujimorismo exactamente al revés Renovación Avanza País exactamente al revés pero ahora todo se volvió una mezcolanza exacto ahora no está claro para qué equipo juega cada quien exacto con lo que acabamos de conocer entonces no solamente estamos hablando de que tendría que haber una investigación para Abela y para Pérez sino que en el caso puntual del presidente Alan García estaríamos hablando de una conspiración para que el presidente haga lo que hizo una conspiración desde el ministerio público ojo se ha especulado mucho de que quizás los policías que llegaron que no hicieron nada que se quedaron de brazos cruzados que esperaron lo habían suponeado todos recordamos que fueron los propios militantes zapristas que descubrieron la camioneta con los equipos de chuponeo la inmovilizaron se llevaron el maletín era absolutamente obvio que chuponeaban al presidente García y sabían de qué hablaba y sabían qué temas lo angustiaban entonces lo conocían perfectamente y ahora sabemos que esta no fue simplemente una conspiración del lagarto Vizcarra aisladamente sino que atraviesa varios poderes y personajes que tenían la capacidad de decidir literalmente sobre la vida de los peruanos ¿cuán grave es eso? sobre la libertad y la vida sobre la familia sobre la vida y en el caso del presidente García especialmente fue un hecho que podría digamos desde el punto de vista considerando algún aspecto mínimo negligencia de parte del ministerio público si es que no es dolo como tal vez se llegue a descubrir pero lo del presidente García fue realmente un hecho que en su momento muchos levantamos la voz porque quien va a ser una diligencia de esa naturaleza tiene que tener todos los cuidados y las previsiones del caso y no ocurrió en el caso del presidente García muchos levantamos la voz en ese momento y dijimos ¿qué pasó con el fiscal que determinó y que ordenó esa intervención a la casa del presidente García? ¿por qué no estuvo presente? y ese fiscal es José Domingo Pérez exacto no estuvo presente en la diligencia tarde parece se quedó dormido no llegó al momento estelar de su carrera no llegó por supuesto porque es un cobarde y mandó a otro porque sabía lo que iba a pasar podría digamos ocurrir una podría haber pasado o podría haber existido esa conspiración que tendrá que determinarse con las declaraciones de este señor que por cierto pero es una es una conspiración que está saliendo a flote solita porque acá lo último que esperábamos era que un personaje sinuoso y siniestro como como Villanueva terminara siendo confesiones de este calibre así es el fiscal Vela le dice a Jaime Villanueva he hablado con Gustavo Gorriti y le he cobrado lo de Alan García ¿qué cosa era lo de Alan García? ¿cuál era la gauchada? ¿cuál era el favor que le había hecho? así es ¿retenerlo en el Perú? impedirle regresar a Madrid sí claro eso es lo que le pide según Villanueva Gustavo Gorriti no lo deje salir que se quede ¿no? y nosotros ya veremos qué hacemos y ese es el favor que le cobra Vela Barba esto es un lenguaje de mafia italiana exacto este no es un lenguaje de abogados ni de periodistas ¿estás de acuerdo conmigo? claro que sí cuando comenzó todo esto ya nosotros hemos levantado la voz para decir que lo que se requiere es una reorganización absoluta en el Ministerio Público ahora ya no sabes quién está contra quién o sea qué bandos hay y cómo se entrelazan todas las acciones de unos y de otros entonces nosotros ahora nos preguntamos ¿quién va a investigar a los fiscales si todo realmente involucra a todos los casi a todos los fiscales supremos? si involucra en alguna u otra forma a los fiscales superiores ¿habrán fiscales que todavía digamos sean rescatables y que puedan salvar al Ministerio Público? tiene que haber una reorganización inmediata creo que esa es una de las principales tareas que tiene en este momento el Congreso de la República o sea este tema ya es insostenible o sea se ha utilizado el tema político desde hace mucho tiempo el tema judicial para perseguir a los políticos y ahí está el caso de Alan García lamentablemente muerto por estas circunstancias y tenemos el caso de Keiko Fujimori también perseguida y encarcelada y ya sabemos todo lo que se tramó para perseguirla a ella entonces la verdad se está abriendo la verdad sale finalmente no hay tema que no se pueda ocultar y finalmente vamos a ver cómo terminan las declaraciones de este señor Villanueva vayamos al caso Vizcarra porque la reacción de muchos ante el allanamiento y la detención de algunos de sus esbirros ha sido Vizcarra sigue siendo intocable Vizcarra sigue viajando haciendo campaña se va a Moquegua hace su vida normal no le pasa nada y creo que hay una colección de denuncias contra Vizcarra en el Congreso sí entonces ¿qué podemos esperar los peruanos? ¿qué pueden esperar los deudos de las víctimas del COVID por ejemplo? sí ¿no le entran balas? Vizcarra ha sido ya inhabilitado por el Congreso él tiene una habilitación de 10 años para el ejercicio y ha sido el antejuicio ha sido levantado para que pueda ser investigado pero el problema no está en el Congreso nosotros seguimos presentando denuncias constitucionales ¿cuántas ha acumulado ya? exactamente no conozco pero el congresista Ventura por ejemplo ha presentado últimamente una denuncia por el último caso el problema no es en realidad el Congreso el problema es el Ministerio Público una vez más y es el Poder Judicial que finalmente si el Ministerio Público no termina nunca una investigación como Villarán por ejemplo Villarán está libre y Villarán es una de las políticas que se ha presentado en un medio de comunicación y ella ha confesado públicamente que ha recibido dinero José Miguel Castro su mano derecha colaborador eficaz está libre los dos están libres y a ti te consta porque tu fuiste regidora pero por supuesto yo no he sido regidora en el tiempo de la gestión de Villarán pero si yo he estado en la municipalidad antes y después de que ingresó Villarán así que nosotros conocíamos perfectamente cuando se pagaron los 160 millones de dólares a rutas de Lima sola firma cuando se realmente se modificó el contrato de concesión de OAS y se hicieron una serie de acciones que denunciamos en su momento en el tiempo de la revocatoria son 16 Patricia las denuncias constitucionales que acumula Vizcarra en el Congreso y sigue chino de risa ¿no? chino de risa no le pasa absolutamente nada y ahora que es mencionado a Villarán esta mañana nuestro compañero Ángel Chanta se encontró en el Congreso con una protagonista principal del gran del gran escape de Villarán su socia su aliada su promotora su jefa de prensa su guaripolera que también está en libertad y la pasó bomba en la época de las tropelías de Villarán estoy hablando de Anel Townsend que conversó podríamos decir con nuestro compañero adelante ¿cómo está? buenos días ¿qué tal? ¿dónde está Susana Villarán? yo he venido aquí como representante de la Federación Peruana de Enfermedades Raras y ese es el tema que venió a bordo pero cuéntenos ¿dónde está su amiga? yo no tengo ninguna información al respecto yo soy representante de la Federación Peruana de Enfermedades Raras pero ya no se ha comunicado con discapacidad severa incurable la distrofia muscular de Duchenne y esta mesa de trabajo está referida para esos 3 millones de personas entiendo eso pero ¿dónde está? la señora no tengo información y no es el tema ya no la conoce ya no la conoce ya no va a hablar no se vaya doña Anel conversemos pero entró y salió somos de Beto a Saber un saludo muy respetuoso estoy regresando porque resulta que tengo que hablar con la gerente de desarrollo social de Chosica sobre la situación se está corriendo con discapacidad no me puedo correr conversemos entonces no tengo nada ya no es amiga tengo absoluta seguridad de que hay que respetar la justicia en el Perú y no lo voy a decir más ya pasó bastante tiempo no hay ningún juicio le agradezco con mucha educación hasta luego ya mucho tiempo está pasando y no pasa eso no depende de mí ustedes hablan con las autoridades correspondientes no de mí pero usted cree que es culpable yo no tengo por qué hablar de un tema que usted era en manos de la justicia ahora yo le digo que tiene que respetar el espacio donde estamos trabajando tengo que terminar una coordinación pero ya no hay nadie no señor es el congresista a cargo de la mesa ¿está nerviosa? de trabajo que voy a estar nerviosa imagínese soy una mujer guerrera y valiente no voy a estar nerviosa menos por su programa no, en verdad pero tan valiente que no quiere contestar por ejemplo dónde está un participante no sé dónde está una persona no sé yo no tengo ningún contacto de este tipo ¿tampoco sabe los aportes de campaña yo me someto a toda la investigación la investigación del caso todos los días atenta y le doy toda la razón a la investigación que se haga a fondo no tengo nada que temer absolutamente ¿tanto pasan los años y no hay a quien juzgar? bueno exijamos justicia pero yo estoy de acuerdo en que se investigue y se castigue todo lo que está mal ¿se ha comunicado con la señora Susana? no no ¿con la señora Marisela? tampoco ¿pero siguen siendo amigas? mire yo no le tengo que contestar ninguna otra pregunta más menos efectivamente a un programa que muchas veces ha firmado miles de falsedades que no voy a contestar porque no voy a perder ¿por qué entonces correr? yo no me corro yo no tengo yo no me corro de nada estamos hablando de eso pero ya terminé muy amable gracias esa es la actitud de la señora Anel Tausen implicada en varios delitos que en algún momento se le bueno entra por aquí sale por allá vamos a ver que es lo que queremos estoy en una sesión de trabajo exijo respeto no interesa puede acabar pero uno tiene que trabajar con las personas con discapacidad porque respeto los derechos de los niños a diferencia de otras personas no resulta que hay más actividades que realizar señor que ni conozco su nombre Ángel soy Ángel Chanta bueno bueno se pone de muy mal humor Anel y nosotros también cuando nos acordamos que ella era la cabeza de la campaña del no y cuando nos acordamos de donde vinieron los millones de la campaña del no ¿tú te acuerdas? claro que sí Beto nosotros hemos estado tú me has entrevistado muchas veces cuando se dio esa campaña nosotros estábamos en la revocatoria apoyando el sí y finalmente veíamos que había un dispendio habían publicidad paneles gigantescos en toda la ciudad con todas las estrellas de la tele cruzando las manitos cruzando las manos la verdad es que era una campaña millonaria y nosotros también denunciábamos esos hechos en ese momento y Susana Villarán confesó que esos millones claro los confesó públicamente lo dijo en un medio de comunicación que ella había recibido varios millones en esa campaña y la señora Townsend trabajaba para Susana Villarán por supuesto organizaba ella era la jefa de campaña la que daba las entrevistas la que aparecía en los mítines había también una asociación que presidía la madre del teniente alcalde alcalde en ese momento amigos de Lima me parece que también eran los que recibían los fondos o sea ha habido toda una organización pero Susana Villarán no está denunciada por organización criminal ella tiene otros delitos por los cuales se le están se le está investigando pero no está no existe una organización criminal cuando en realidad todo lo que se hizo y todo lo que se tejió durante esos cuatro años nosotros lo conocimos desde fuera y por eso es que se promovió la revocatoria bien vamos a ir un poco a los temas de los ministros ¿no? porque hoy tuvimos declaraciones del ministro de trabajo que ha expresado su deseo de que no haya tantas interpelaciones yo no recuerdo que hay últimamente ninguna ¿a qué se refiere Maurate cuando dice que tantas interpelaciones generan inestabilidad en el país? vamos a escuchar hay bajadas también que solicitan que el ministro del interior de Nicor Torres pueda dar un paso al posado yo quisiera que no haya tantas interpelaciones de mi punto de vista de mi punto de vista cuando hay interpelación a muchos ministros lo que se pueda generar es una especie de inestabilidad y eso es malo para el país y el ministro no quiere renunciar valientemente no renunciar está defendiendo más su billetera y no le importa la vida a los peruanos si bueno yo respeto su opinión pero él también como ministro de estado tengo que respetar hay que respetar su decisión y en todo caso y en todo caso y en todo caso lo que lo que he dicho y lo repito este él tendrá que concurrir al congreso y el congreso tomará la decisión conforme a sus competencias de interpelación o de censura como considera que hay ministro que sea bueno hoy justamente se presentó la moción de interpelación contra el ministro del interior Víctor Torres para que responda por la inacción ante los escalofriantes índices de delincuencia que tenemos que sufrir los peruanos y también por el cese hasta ahora sin explicación del ex comandante general de la policía Jorge Angulo estoy revisando que dentro de las 20 firmas Patricia no están las firmas de fuerza popular no están ustedes de acuerdo con interpelar al ministro del interior Víctor Torres no es que no estemos de acuerdo o sea por lo menos yo personalmente creo que su papel está siendo patético creo que no está siendo un buen trabajo pero lo que ocurre es que nosotros tenemos siempre que tomar un acuerdo previo para interpelar o para censurar a algún ministro o ejercer algún acto de control y no hemos tenido reunión de bancada porque estamos en semana de representación entonces es probable que una vez que ya tengamos la tengamos la decisión tal vez hayan algunas adhesiones pero ahora en realidad no estamos ahí por eso porque no hemos tomado una decisión ahora en la conversación que citábamos al inicio del programa no la conversación la declaración de Jaime Villanueva sobre Marta Moyano se describe ahí una situación en la que Marta Moyano habla del apoyo a Patricia Benavides y el apoyo a Dina Boluarte y a Alberto Taro esto por supuesto es una conversación anterior pero ¿cuál es la posición de la bancada de fuerza popular en este momento frente al ejecutivo frente al gobierno de Dina frente a las denuncias de Otárola frente a este gabinete que no da ni para atrás ni para adelante porque muy críticos no lucen últimamente ustedes bueno nosotros hemos expresado en muchos de los casos nuestro desacuerdo con algunas políticas que está llevando a cabo el gobierno es más nuestra lideresa Keiko Fujimori ya ha salido hace mucho tiempo a decir se requieren cambios ministeriales nos hemos expresado también respecto al al ministro digamos a Alex Segura de economía o sea creemos que la economía requiere un impulso y requiere una experiencia valiosa que tienen otras personas y no la tiene el actual ministro y también respecto por ejemplo al ministro a la ministra de agricultura que lamentablemente no vemos tampoco que se haya hecho un trabajo pero el problema principal y esto aparece en todas las encuestas es la inseguridad es la delincuencia los secuestros este ministro que has calificado de patético era un señor que se ganaba la vida honradamente manejando un Uber fuera del país cosa que no desdora a nadie pero que tampoco te califica para ser ministro del interior de un país que está prácticamente en un estado de guerra en las calles vamos a escuchar las declaraciones del coronel de la policía Roger Torres que asegura que ningún general de la policía ha tenido respaldo político del gobierno central escuchemos no exageramos cuando decimos que esta ola de delincuencia no tiene ningún precedente porque creo que creo que ni siquiera en las épocas sangrientas del sendero y el MRTA asistíamos a secuestros de escolares en la puerta de su casa a empresarios que son que son mutilados dedo por dedo este tipo de horror requeriría una respuesta mucho más enérgica del estado si es cierto en realidad lo que está pasando también deriva de una de un problema anterior en el tiempo de Sagasti por ejemplo vimos como dejaron sin efecto la designación de 18 generales de la policía y así ha ocurrido que cada vez que hay algún problema se cambia y se cambia y se cambia la policía y lo que no se hace más bien es una tarea de fortalecimiento a la institución policial entonces por ahí en realidad los problemas no son de ahora los problemas producto también de la migración producto de de las nuevas modalidades delictivas lo que está haciendo es agravar la situación pero no hay un cambio digamos que se vea de fondo un ánimo de cambio ¿no? porque efectivamente no hay apoyo a la policía no hay no se les dota de recursos no se les da lo necesario la logística de la policía o todo el mobiliario los equipos técnicos que tienen datan de años atrás años atrás y entonces ¿qué se espera realmente? o sea las modalidades delictivas han aumentado y no vemos ninguna respuesta de parte del ejecutivo y claro vamos a seguir cambiando a ministros pero si no se cambia la política de estado respecto a la lucha contra la criminalidad vamos a seguir en situaciones tratando de declarar estados de emergencia tratando de dar decretos legislativos que en muchos de los casos no solucionan los verdaderos problemas que tenemos en el país ¿no? y eso la verdad es que tiene que haber una posición clara de parte del del gobierno de parte del ejecutivo quiero retomar brevemente el tema de Susana Villarán y Anel Townsend porque tenemos listo un video de archivo en el que interrogada sobre sus cuentas y los manejos de la campaña Susana Villarán responde pregúntenle a Anel sí, claro así fue ¿quién está pagando esto? y quiero saber si es cierta la cifra mira yo creo que la cifra es absolutamente cierta porque si la cifra la ha dado Anel Townsend Anel Townsend es la jefa de campaña y yo conozco a Luis Fabre lo he visto pero él está negociando con su empresa los honorarios de Luis Fabre pero Anel es la que da las cifras y es la cifra cierta la gente lo que duda es de dónde sale este dinero y es por eso importante que usted lo aclare porque los que están en su contra obviamente van a decir yo no recojo dinero personalmente porque soy la alcaldesa como comprenderá sería imposible recoger dinero hay personas que me llaman y me dicen quiero contribuir y yo les digo vayan a donde Anel hay una tesorera hay una persona que está organizando jefa de campaña tesorera vocera relacionista pública es decir Anel era la mujer orquesta de la campaña del no a la revocatoria de Susana Villarán que resultó siendo el gran robo del siglo la propia Susana Villarán confesó que le habían entregado dinero a pesar de que en esta entrevista dice muy sonriente yo soy la alcaldesa y no puedo recibir dinero pero vaya que recibió vaya que recibió dinero entonces estábamos en pleno derecho de preguntarle a la señora Anel ¿no? qué está pasando con su caso dónde anda su amiga Susana en qué quedó todo y claramente quedó en nada porque todos están libres y sueltos en plazo exactamente inclusive el día que ella ya termina su gestión municipal ella sale a dar una conferencia de prensa con su gerente municipal José Miguel Castro y su teniente alcalde y les toca los bolsillos les abre los bolsillos y les dice nos vamos de esta municipalidad con los bolsillos vacíos de comisiones o sea de un cinismo tal que realmente yo recuerdo claramente esas escenas el día que ella se despide y por supuesto al poco tiempo se empiezan a conocer los hechos de todo el dinero que ellos habían estado recibiendo por no solamente de parte de OAS sino también de Odebrecht bueno no sorprende no sorprende que se pueda haber dejado en libertad a la señora Villarán después de lo que ella misma confesó si creemos en las palabras de Jaime Villanueva si Jaime Villanueva nos está contando ahora que Gustavo Gorriti no le pedía favores a Bela y luego Bela le cobraba los favores si se manejaba de esta manera la investigación de los casos no sorprende en absoluto que Susana Villarán fundadora de IDL esté pues en su casa de playa claro claro que sí porque también hay personas que han trabajado con con Susana Villarán que en este momento se encuentran en puestos que realmente tienen que ver con digamos puestos claves importantes ¿no? que que hacen que ella digamos sea intocable entonces sigue teniendo amistades sigue teniendo sus tentáculos que finalmente hacen que ella siga viviendo en su casa de playa como si nada pasara mientras que han habido otras personas que nunca han sido gobierno como en el caso por ejemplo de Keiko que han sido perseguidas durante tantos años y encarceladas inclusive bien Pati muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros hasta una próxima oportunidad tenemos que irnos a la pausa pero ojo agenda tus fechas 16 y 17 de febrero visítanos en el primer gran Sierra Puertas de vacaciones en Costamar Travel tu próximo viaje soñado a destinos nacionales o internacionales a precios insuperables con la asesoría y la experiencia de siempre si piensas en viajar piensa en Costamar entérate más en nuestras redes sociales o en www.costamar.com ya regresamos es Beto a saber Beto a saber llega gracias a Costamar Travel no te pierdas el gran Sierra Puerta de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos después de las once la corte más famosa de la televisión entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall minutos antes de las seis el amor desafía al destino café con aroma de mujer confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las once de la mañana doctor borda a las doce en punto Willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax noticias edición central consejos, actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política, actualidad, deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado Contracorriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos después de las once la corte más famosa de la televisión entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall minutos antes de las seis el amor desafía al destino café con aroma de mujer confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las once de la mañana doctor borda a las doce en punto Willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax noticias edición central consejos, actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax punto P para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando click en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax punto P Willax nuevamente nominado a los premios luces le dan este bullying que tienen contra los cincuentones que no podemos estar en Tinder o que con el calor del verano nuestros perritos están más expuestos a pulgas y garrapatas pero no te preocupes la solución que yo encontré para proteger a mis 5 perritos de forma rápida y efectiva se llama Atrevia que los protege hasta por 3 meses de las molestas pulgas garrapatas y ácaros ya lo sabes la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia síguelos en sus redes como Atrevia Pets no había unas respuestas humorísticas a lo de Keiko me parece que teníamos eso ¿no? sí, sí como lo acabamos de escuchar sería bueno ponerlo de una vez sí, sí cuando vimos el video de Keiko haciendo planes para San Valentín le preguntamos a algunos de nuestros humoristas conductores actores sobre qué clase de planes estaban haciendo ellos está Susan León está Carlin está ¿quién más? vamos a verlo ¿qué planes para este 14 de febrero para una solterísima de casi 50 como yo? ¡ay! estoy feliz porque para este 14 de febrero el día de los enamorados ya conseguí mi media naranja ¡ay! tampoco tampoco el plan este 14 de febrero es quedarme con Martina Clemencia y Uma Alberta y Susan ¿qué vas a hacer el 14? pues trabajar 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 grabar 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 y en la noche pensar que el día siguiente no estaré resaqueada no estaré estafada y mi billetera estaré intacta este 14 de febrero estaré en el parque del amor con un ramo de rosas ojalá que alguien me lo compre porque estoy más misio ¿qué es el 14? es un día cualquiera miércoles se trabaja yo voy a estar en Pichanaki en la selva trabajando como cualquier día ¿día del amor? ¿día de amistad? ¿cuál amor? ¿cuál amistad? oye, trabaja cualquier día común y corriente ¿estás creyendo en tontería? por favor hay mejores cosas que hacer que el amor trae mucho problema tengo mejores cosas que hacer que el amor dice Kira ¿hay algo mejor que hacer? ya pues nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez en esta inquieta sección que él ha inaugurado en este programa pasó un día como estibador de la parada mis respetos porque la verdad es que creo haber llevado el periodismo hasta ciertos extremos pero cargar 120 kilos sobre mi lomo paso vamos a ver cómo le fue adelante ¿cuánto va por un metro? son las 4 de la mañana y esta es la hora de inicio de trabajo aquí en la parada de decenas de hombres que literalmente se rompen el lomo por sacar adelante a sus familias hoy viviremos en carne propia lo que se siente cargar el peso de este tan ardo y difícil oficio entre 90 y 130 kilos es lo que diariamente carga un estibador oficio en el que hoy nos pondremos los zapatos e intentaremos no tropezar porque mientras para nosotros es una brava y feroz madrugada para ellos es un día cualquiera papas, zanahorias y lechugas desde el corazón de la victoria y este es un trabajo que hacen de lunes a viernes de lunes a domingo claro, de domingo a domingo mamá domingo a domingo ¿de domingo a domingo? claro, no hay descanso acá no hay descanso no hay descanso no hay descanso no sábado te vas a tomar domingo no viene pero toma en él igual la chamba de todos los días mi hermano ¿cuánto ha sido lo más fuerte que has cargado? ¿qué te acuerdas? 140 y tan 47 por ahí un mal movimiento y te puedes desionar la columna ¿tú has tenido alguna lesión de repente? hasta ahorita nada gracias a Dios nada ¿está acostumbrado ya mi hermano? ¿está acostumbrado ya mi hermano? ¿está acostumbrado ya mi hermano? ¿y hasta qué hora se quedan haciendo esta chamba? 10 de la mañana 10, 11 ahí muere la chamba luego de observar la forma correcta del trabajo nos pusimos a la orden del que sería nuestro jefe por toda esta jornada Sebastián Hernández el maestro cajamarquino que nos enseñaría las artes ocultas de la carga de zanahorias nuestro sueldo entre 70 céntimos y un sol por saco al hombro si quiero ser estibadorio ¿cuáles son los pasos a seguir? normal tenemos que cargar amarrarte el saquito ¿me amarro el saquito para la cabeza? ¿para qué? para que no te saquen los pelos porque si no te lastima la cabeza o te lastima el hombro ¿y la faja para qué? para que no te arnées y tienes que saber rumar porque no se te va a caer a ver, ayúdame, ayúdame ya y esto es este es el protector de cabeza y este es la faja a ver a ver, ayúdame, ayúdame la chamba no lo diga literalmente de sol a sol me llaman loco cansado, ¿eh? llevamos dos horas cargando y es un trabajo que parece infinito no hay no hay descanso acá nadie descansa nadie piensa acá todos hacen ya está amaneciendo ¿y la gente? sigue chambeando acá no hay no hay break no hay descanso no hay nada se chambea nada más Sebastián y Víctor Hernández son dos hermanos que juntos sacan a su familia adelante con 31 y 13 años respectivamente ganan entre 40 y 120 soles al día dependiendo claro los carros que lleguen y los sacos que carguen sobre sus espaldas duras ya acostumbradas al dolor ¿cómo te ha tratado la vida por así decirlo? hoy en día a veces da a veces no da por eso también nos ahorramos hasta la cargada uno mismo es cargador uno mismo descarga para que se ahorre uno mismo vende también claro uno mismo vende así todo ¿cómo así es que hiciste este negocio de zanahoria? porque yo era carretero con mi hermanito ¿y empezaron desde ser carretero? ahí está tengo mi familia ahí tengo mi mamá mi papá también ¿todo está metido acá en el... todo está metido ¿y se saca o no se saca? hay días que sí se saca bien y hay días también que no a veces se empata a veces días que se pierde depende de la mercadería que traiga él es tu hermanito ¿tú cómo te llamas? Víctor ¿tú me dijiste que chambeas acá desde los 6 años? ah ¿cuándo se nacieras ahorita? crece acá ayudando a mi familia ¿no descansas nunca? no no se puede descansar tampoco no se puede un mensaje que le dieras a los niños a los adolescentes a los jóvenes de tu edad de repente que te pueden ver que es ese que trabaje que es acá adelante a su familia y que estudie más son más o menos las 9 de la mañana en la parada y esta vivencia nos enseña que a veces nos quejamos de cosas tan insignificantes mientras hay personas que chambean y rompen el lomo por llevar un plato de comida a su casa del 1 al 10 humildemente ¿tú cuánto me pones en esta chama que he hecho? te pongo un 7 pues ¿un 7? claro ¿tú crees que me puedo quedar acá entonces chambeando o no? claro la ganancia del día fue de 40 soles 40 sacos cargados en una jornada que duró poco más de 6 horas dinero que fue pagado por nuestro jefe sebastián hernández nada mal para una primera vez que ¿por qué no? merece repetirse son las 11 de la mañana y al menos por hoy nuestro trabajo ha terminado sin embargo los hombres de la parada seguirán en este arduo oficio que con el paso del tiempo los ha vuelto mucho más fuertes vaya lección para todos los que se quejan de sus trabajos que dicen me explotan ¿no? gano muy poco se desaparecen de la oficina 5 horas en la tarde y no no ganan 70 céntimos por hora ni por saco ganan bastante más así que hay que apreciar lo que uno tiene chicos cámbiate a olimpo.be la única casa de apuestas y casino online sin rollover donde juegas y ganas como los dioses juégatela por tu equipo favorito en la liga 1 la champions la copa libertadores y muchos más cobra más rápido que un rayo juega y gana en olimpo.be ya regresamos esto es Beto a saber cuando pienso en viajes pienso en un solo lugar el gran terminal terrestre de plaza norte Michael quiero viajar quiero relajarme así que ¿cuántos destinos puedo llegar? con el Tursa puedes llegar a la playita del norte que es Tumbes Máncora Chiclayo Trujillo a comer rico puedes ir al sur puedes ir a Tacna también puedes ir a Arequipa y a nuestro querido Cusco los buses la seguridad es algo que también me gustaría tener en cuenta bueno nosotros somos una empresa formal segura y puedo ir echada disfrutando con aire acondicionado ¿por qué probamos? sí vamos vamos ya sé con quién quiero viajar con el Tursa por supuesto pero esto no acaba aquí tengo más sorpresas Carlos qué bueno verte te cuento que estuve con mis amigos de Oltursa pero quisiera saber qué beneficio nos ofrece el salir de las salas de embarques del gran terminal terrestre de Plaza Norte contamos con más de 40 puertas que tenemos más de 70 carriles y también bienvenidos a nuestra sala vive en la que ustedes van a poder disfrutar de asientos cómodos y si se me antoja comer algo rico ¿lo puedo conseguir aquí también? por supuesto tenemos máquinas expendedoras y también módulos que pueden comprar snacks sus bebidas y para que tu extraña sea placente o sea ni estadía ni espera hasta que mi bus salga finalmente a mi destino va a ser más que cómoda recuerden el gran terminal terrestre de Plaza Norte es un nuevo punto de partida 5 años viviendo en la casa de mi suegro ya fueron suficientes vive como siempre soñaste y múdate a tu propia casa con Inversiones El Pino tu independencia es otro lote ha llegado el momento de invertir el dinero de mi negocio y hacerlo crecer con Inversiones El Pino tu rentabilidad es otro lote contamos con más de 35 años de experiencia con una de las mejores tasas de interés del mercado y un financiamiento hecho a tu medida confía en Inversiones El Pino y haz de tu futuro otro lote viaja con Costamar Travel vives en los Estados Unidos y quieres reencontrarte con tu familia o amigos peruanos vuela a Lima desde New Work desde 447 dólares llama al 1-800-444-7171 gracias José conozco perfectamente a Caja Primera pero lo que siempre me pregunté era cuál había sido su origen Wilax nuevamente nominado a los premios luces quieres saber cómo votar es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Wilax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Wilax marcando la diferencia de lunes a viernes Wilax lo tiene todo minutos antes de la 1 y minutos después de las 11 la corte más famosa de la televisión entra en sesión caso cerrado a la 1 y 50 pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de 15 años amor y fuego a las 4 y 10 juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las 5 y 10 consejos, moda, tendencias y espectáculos un día en el mall minutos antes de las 6 el amor desafía al destino café con aroma de mujer confirmado Wilax lo tiene todo de lunes a viernes Wilax lo tiene todo a las 11 de la mañana Doctor Borda a las 12 en punto Wilax Noticias Edición Mediodía a las 6 y 50 Wilax Noticias Edición Central consejos, actualidad y todo lo que quieres ver solo por Wilax si nos ves en la TDT te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Wilax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p para sí Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Que es una letra imposible porque si estás enfurecida no estás tranquila Y me parece una maldad este video, me opongo Me opongo radicalmente sobre todo porque aluden a la edad de una dama Eso es una inelegancia No se le pregunta a una señora de ninguna edad cuántos años tiene Ella lo dice orgullosa, dice solterísima, ¿no? Y cincuentona, algo así Y bueno, me opongo Me parece muy mal En serio Si quieres verte increíble este verano Prueba Sotilité que contiene cuatro extractos naturales Que ayudan a mejorar tu digestión y a disminuir la grasa corporal Sotilité es líder de su categoría de adelgazantes en el Ecuador Y ahora lo encuentras aquí en el Perú En las principales farmacias a nivel nacional Sotilité es la opción natural para verte y sentirte increíble Vamos ahora con una presentación desconcertante del ministro de salud alabando a César Acuña Todavía existen personas que alaban a César Acuña Esto sería la primera noticia La segunda es que ha dicho que es un alcalde joven, proactivo y cuerdo Y Acuña no es ni alcalde, ni joven, ni proactivo, ni cuerdo Hay que informar mejor a ese ministro Yo estoy muy contento de llegar ahora a Trujil y encontrar un nuevo alcalde Un alcalde joven, comprometido con la salud Un alcalde proactivo y sobre todo cuerdo Que la salud nos necesita unidos Que no provoca confrontación Que no trata de brillar apagando luz ajena Sino que es consciente De que sobre todo estas crisis sanitarias Nos necesitan unidos Y creo que Dios ha hecho justicia hoy con Trujilio Teniendo este equipo en los tres niveles bien comprometidos Y eso nos va a permitir proteger de manera más eficiente La salud ante esta inminente amenaza de epidemia del dengue Dios ha hecho justicia con Trujilio Dice el ministro de salud ¿Ese comentario es gratis? Porque la verdad que sobonear así a Acuña Inspira sospechas, ministro, eh ¿Dios ha hecho justicia con Trujilio? ¿Cuál es la crisis sanitaria? La crisis sanitaria se llama César Vázquez Presidenta Boluarte ¿De dónde me has sacado a este sujeto? Regréselo por donde vino, por el amor de Dios Nos vamos Los dejo con combates Chau Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a Combaters por Vuelas El Perú es un país alucinante Una noticia que como que no ha sido debidamente aquilatada Pero a mí me parece más que una anécdota pintoresca Pinta cuerpo entero quien nos gobernó ¿A qué me refiero? El doctor Eduardo Pachas Un abogado muy rocambolesco, muy espectacular ¿Ustedes se acuerdan que el doctor Pachas Todo el día salía cuando Pedro Castillo era su abogado Salía Eli Benji Eli Benji Eli Benji Benji que era pirotécnico Se ha dado cuenta que papelones más no quiere hacer Y se fue hace un buen tiempo Y el día de hoy Nos hemos enterado Por Twitter Del señor Pachas Que él ya no es más abogado Del presidente del Castillo Pero miren la Fuera que Castillo ha tenido como 25 abogados 27 abogados De los cuales le quedan 8 El día de hoy He dejado de ser abogado defensor De Pedro Castillo Terrones Me estoy retirando De la defensa técnica Ya que los barcos Para ser dirigidos No tienen dos capitanes Solo uno Un tipo que Fuera de que Los del presidente de la república Que delinquen Los que se consideran inocentes Seguramente en su mente Lo podrán hacer Esa es irrelevante Pero él se ha subido un barco Que ha tenido 27 capitanes Y ahora se baja del barco A mí me parece sintomático Porque ahora ¿Quién más va a estar defendiendo a Castillo? Que todo implica Que todo indica Perdón Que va a tener Venir a la cárcel No sé Pues 24, 25 años Yo hasta el momento No teniéndole mucho respeto intelectual Dicho ese paso A este Salas Al Sobón Que era su ministro de trabajo Parece que es el único Que ha dicho Del entorno de Castillo Que le he dicho Algo más o menos cierto O ecuánipe O legalmente entendible Colabora Allánate Di pues de verdad Qué delitos cometiste ¿No es cierto? ¿Con quién coordinaste el golpe de estado? Y toda esta cuestión Pues de Silvia Villegas Y las coimas Y las cutras Que genen Allánate ¿No es cierto? Que colabore Que diga Quienes son los culpables Que se coman la cana Un montón de cosas O sea Tira a dedo En buen romance Y será una cárcel menor De repente De 15 17 años Para que este señor Este pobre tipo Analfabeto Bruto Pero ser humano al fin Tenga un buen fin Si no se va a morir en la cárcel A mí me parece una noticia La verdad Lamentable Para la familia del señor Pero también para el Perú Lucho Benavente William Medina ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches ¿Algún comentario Con respecto al abogado Número 27 Que le suelta la mano No, creo que es parte De lo errático Que ha sido Castillo Desde un inicio De su vida política De la vida Que se le conoce ¿No? Tener tantos abogados En un tiempo tan corto Es señal de que Algo está pasando Ahí Creo que Castillo no logra Articular una defensa Porque no puede hacerlo ¿No? Tal vez el camino De un allanamiento Sea mucho más viable Y a él mismo Le facilite las cosas Y que colabore un poco Con la justicia Hay asesores políticos Que le dicen Tu discurso Tiene que ser para tu pueblo Es más No tiene una mala imagen Según algunas encuestas Algunas indagaciones Que nosotros mismos Hemos hecho Pero también está La parte pragmática El tipo no va a salir libre Ni va a ser candidato a nada Claro Al final del día Te vas a comer una cana Y está inhabilitado En sus derechos políticos Evidentemente Por la condición De reo A ver Wilder Tú eres abogado penalista Tienes clientes De todo Y en Dolera Es abogado mío Pero ha sido abogado También un presidente Como García Y que yo recuerde Estabas tú Y eras monreina Y para contar García no ha tenido 27 abogados ¿No? Tú como abogado En un último caso ¿Qué le recomendarías Es un tipo que tiene Los problemas legales De Castillo? En principio Debo decir una cosa Ellos como dice Lucho Coincido No tiene una estrategia De defensa Y al no tener Una estrategia de defensa Va dando tumbos En tumbos Se escucha A un abogado Le cuenta algo Que él quiere oír Y por seguramente Algún cuarto de fama Un cinco minutos de fama Se deja asesorar Y así Por decir No puedes cambiar 27 No hay estrategia No hay un rumbo No hay un norte Donde seguir Y adicionalmente Hay un dicho Que conocemos En el procesal Muchos abogados Nos estorbamos En una defensa Por lo tanto Lo que hay que hacer Es dos abogados Un abogado En este caso Como bien mencionas Erasmo yo Y el doctor Genaro Vélez Hemos sido abogados Presidente García Desde el inicio Hasta el final Y diseñamos Una estrategia De defensa En el tema Y exitosamente Recuerdas que Nos tumbamos A la mega comisión Ganamos la acción De amparo Fue la primera acción De amparo Que se planteó Conte una facultad Del Congreso Porque lo estaba Haciendo mal Digo esto Porque hoy día También vamos a hablar Del caso García La señora Patricia Ana Vélez Tengo entendido Tiene ocho abogados El más notorio Es el señor Jorge El Castillo Está el doctor Cristian Salas Y está otro doctor Peña Pero me parece También que ocho Abogados De repente Colocionan entre ellos No conozco El detalle Y cómo se reparten El trabajo Pero muchas manos En un plato Hacen un garabato Como siempre El dicho De la abuelita De Benavente Funciona esto también Y tu abuelita Decía lo mismo Porque hay un tema Adicional Hay veces Los egos Entre los abogados Hace Pierde perspectiva Como estamos En una Política judicializada En el famoso Loafer Otra noticia El día de hoy Que pido Me expliques tú Y que opine Lucho El fiscal Germán Juárez Atocha Afirmó Que en el caso Lomas de Hilo Le hace Vizcarra Y hospital de Moquegua Que es el famoso Caso Barainza Que le dan la plata Que hay En fin Eféricamente Hay una serie de pruebas El caso de José Manuel Hernández Que dice que si le dieron Durante su estancia En la gobernación De Moquegua Y durante su estancia Su saldo Durante Su situación De ministro de estado Ampliará la acusación Contra Vizcarra Por cohecho pasivo Y colosión simple No habiendo pesquito El fiscal Atocha Advirtió Que la pena Contra Vizcarra Cornejo Aumentaría ¿Me puedes explicar esto Desde el punto de vista penal Y le pido a Lucho Una interpretación política El trabajo Del fiscal Juárez Atocha Es absolutamente Ineficiente Muy flojo Él nos dijo Más o menos Creo que el 2020 Que el caso De Vizcarra Como a todos nos consta Dada las evidencias Que hay Que era un caso sólido Y que iba a pasar De frente De investigación preliminar Acusación directa Eso nos lo dijo Juárez Atocha Juárez Atocha Intervisión Nacional Y no ha ocurrido Y está ampliando O sea Nos está Meciendo con el caso Porque lo que quieren Es generar impunidad Eso es lo que Están tan trabajando No hay que olvidar Fili Bater Que este caballero Este delincuente Martín Vizcarra Dejó una visita oficial Para venir Y procurar Que se mantengan En el cargo Vela y Pérez Y claro Dentro de eso Estaba también Juárez Atocha A ver Él se atrevió A decir Que tenía que Reorganizarse En la fiscalía Pero además Por toda esta cuestión De los cuellos blancos Él dinamita La La CNM Que es El Consejo Nacional De Administratura Y implanta la JNJ Pero eso es Abrir el abanico Yo te pregunto Específicamente Por Vizcarra Lucho Y este caso Habiendo tantas pruebas Tan contundentes Con seis Colores eficaces Es que me la no recuerdo José Manuel Hernández Los Tejeda Moscol Y además dicen Cómo es que Saca la plata El gerente legal El gerente general Porque había El gerente comercial Que era Paul Tejeda El conserje Que saca la plata Y la persona Que lo lleva Y él visita La oficina En Cabernet En San Isidro Ese es cuando era Cuando él era El Ministro ya No, no, no Cuando él era Gobernador regional Siendo ministro Ya va a la casa De Tejeda En compañía De José Manuel Hernández Y ya le dan el sobre Manil y tal A lo que voy Es que hay toda una historia Parece Netflix Tiene suerte No sé Vizcarra aprendió A tener un control De opinión pública Un control político Porque el país Estaba en una situación Tan debilitada La situación política Del país Que tuvo control de medios Control de opinión pública Control de todo Se zurró en la pandemia Utilizó la pandemia Para hacerse publicidad Yo decía Si este señor Hace dos horas De televisión ¿A qué hora trabaja? Para preparar dos horas De televisión Hay que trabajar diez horas Tú lo sabes ¿A qué hora gobierna? Lo único que me interesaba Era hacerse publicidad Él se acostumbró también A gestionar Una supuesta reforma judicial Una reforma política Y ahí controlar todo Se reunía con fiscales A ver A la desfachatez La única vez que yo recuerdo Que un presidente De la República En ejercicio Ha tenido la osadía De reunirse en su casa Con una autoridad fiscal O judicial Fue el caso De Toledo Con Saray De un vocal supremo Silva Vallejo Silva Vallejo Pero sigamos avanzando O sea Vizcarra es un suertudo Claro Pero tenía mucho control Y no se ha dado cuenta Que ya ha perdido mucho Bueno Es que no es suertudo Lo que pasa Vizcarra Forma parte De la organización criminal Que está haciendo Que ha tomado El Ministerio Público Jefe Pablo Sánchez Gorriti Vamos a llegar a eso Y fíjense El día de hoy El programa de Milano Leiva Ha dado Más datos Y más primicias Que han sido A ver Está La culpa Que tiene Gorriti Que todos sus atláteres Hay una imagen Que yo les he mandado Al grupo De combateres De todos los Opinólogos Y politólogos Y toda la caviará Que no han Siquiera Tuiteado No han mencionado Esto ha sido silenciado En Canal N En RPP En Exichota En En todos lados Esto no ha sido noticia Lo de la primicia De mirar los leyes Y no creo que sea Por celo profesional No es cierto Porque los otros Tendrán Provi Y no creo que sea Un tema Particularmente En contra de Milano Leiva Que te puede caer Y malo regular Yo creo que es un Blindaje mediático A Gorriti Tal como había Blindaje mediático Lo que está diciendo Lucho Son los mismos Que callaban la pandemia Pero vamos a leer esto A ver Vela A Villanueva Sobre las coimas A Vizcarra En Moquegua Zoraida me dijo No hagas nada Entonces ella decía Que yo La había engañado Eso me dijo Rafael Vela Porque cuando ella Fue fiscal de la nación Zoraida era muy cercana A Rafael Vela Y Rafael Vela Adquirió bastante poder En la primera parte Zoraida fue fiscal De la nación Todo esto cambió Cuando salieron Las investigaciones Contra Vizcarra Rafael me comentó Que él Le informó a Zoraida Que un colorado eficaz Que había sido Ex ministro de Vizcarra Este El que dijo De las coimas En Moquegua Que le informó Eso a Zoraida Y que Zoraida dijo Que trate de no hacer nada Cuando Rafael Vela Filtre esta investigación Porque Vizcarra Estaba coordinando Con César Romero De la república Para que saque Un reportaje En el que decía Que Rafael era Cuello blanco Porque él participó En una cena De agasajo A Orlando Velásquez Cuando fue nombrado Presidente del CNM Y Rafael fue a esa cena Porque me comentó Que Orlando Velásquez Era muy amigo De su padre Y dice que fue A una representación De su papá Entonces me dice Que Vizcarra Estaba coordinando Con César Romero Un reportaje En su contra Y él me contó También que la doctora Zoraida Lo que quería sacar De la coordinación Y en ese contexto Que yo coordiné Con Rafael Y le filtra Lo de Vizcarra Y ahí entiendo Que se hicieron Algunas coordinaciones En el congreso Que llevaron A la vacancia Esto es un delito O sea Un fiscal Absolutamente ¿Qué delito Se comete Cuando Zoraida Le pide a Abela Que deje De investigar A tal Encubrimiento Omisión De funciones Pero por supuesto Y en O sea Todos esos delitos Que han cometido El descubrimiento De la declaración De Villanueva Está en cubrimiento Falsificación Coacción Tráfico Y en organización Criminal Por lo tanto Lo que se tiene Que hacer Fili Bater Y no ha sido Noticia Eso ha sido Ocho o nueve De la noche Programa de Milagros Leiva Ninguna portada Ok entiendo Que las rotativas Pueden cerrar temprano Hoy día Espero en el transcurso Del día Ningún medio De comunicación Ha sacado Lo que es Un escándalo Mayor A lo que se le salió Salvo PDO Y Huila Exacto Escúchame Que es mayor A lo que en el 2018 En julio Sacó los videos Para tumbarse Al Consejo Nacional de Magistratura Por lo tanto Yo considero Que Lo que debe hacer Porque mira Esto ha ocurrido El 30 de enero Estamos 8 de febrero Han pasado 9 días Y sabe que No hay ninguna Actuación La fiscal Delia Espinosa Que ha escuchado Estos documentos Debió Inmediatamente Informar a la Junta Nacional De Justicia A la Autoridad Nacional Del Control Del Ministerio Público Fernández Gerí Y al fiscal De la nación Para que cada uno De acuerdo a sus competencias Inicie las investigaciones No ha ocurrido Por lo tanto Creo Y termino El Congreso De la República Es el refugio Para salvar a esta institución Declarar en reorganización Cesar a todos los fiscales supremos Y que asuman los fiscales adjuntos Transitoriamente Lo que pasa Es que tú estás pensando En lo que debería ser O lo que tú quisieras que sea Yo camino acá Hablaba con Chacho Hidalgo Y me decía Este es un torpedo ¿Torpedo de qué le dije? Y hay un famoso mambo De Pérez Plago Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis ¿No? Seis y dos son ocho Y ocho Diez Y tú has bailado eso Con tu tía ¿No? ¿Cómo se llama Tu tía antipática Que te hacía Tú has tenido Una tía antipática Dilo ahorita Y has bailado Con esto en la fiesta De los Benaventes ¿Sí o no? ¿No es cierto? Dieciséis ¿Te ríes ¿No es cierto? Ya Cuatro por cuatro Así me acuerdo Pero es Prado Y tu tía antipática Dime el nombre Una cortita nomás La tía La gorda antipática La tía Mercedes La tía Mercedes La tía Mechita Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho Dieciséis Cuatro por cuatro Dieciséis Gorriti Rosa María El mermelerito Clara Hervina El monguito Mónica Delta Mi amigo Enche la Alianza Este Augusto Álvarez Rodríguez La reina El teleprompter La amiga Ebeto Chela con che de chismosa Nicolás Lucra Lucra luego existe ¿No? Hay igualdad de género No, pero a Pepe no se le puede pedir mucho Tampoco No es un crucirama Ni con el Google ¿No? Este señor ¿Cómo se llama? Trabaja en RPP ¿A Carlos Villarreal? Carlos Villarreal Bueno, también Pues está pasando por un momento de gloria Bueno, Sol Carreño no tiene como haber hablado Porque ella sale el fin de semana ¿No es cierto? Este Y a Calcú Pero no tiene Twitter ¿No es cierto? Bueno, Carvalho Ha hablado Pero ha sido tan baja su voz Que nadie lo ha escuchado Él se va a la esquina RPP sale Y no hay un taxista que lo salude Uno Bueno, Juliana no tiene programa Y justo el día de hoy Se le malogró el dedo Y el otro Bueno, lo que pueda decir el otro patiente es irrelevante Cornejo Ya Todos estos Todos No vieron 220 mil muertos de Vizcarra Y el día de ayer No han visto un No creo que estos le tengan bronca Tampoco es que la trayectoria de estos Es nada frente a la de Milano Leyo Yo soy un pelafután Y a mí me puede Pero disculpe Patricio El Río Falta ahí Patricio El Río No, está en la otra Ah, ya Sale en la parte de atrás En la parte de atrás Es la que dijo Vizcarra ha robado masa Así, claro A su tía le dijo Y diablo con vela todos los días Está bien La tía le dijo ¿Cuál es el nombre de tu tía antipática? No, todas mis tías son lindas No, está mentirosa Saludos a mi tía Nelly Mametiche, mi tía Nelly La hermana de Colorado Woodman Íntima Mi mamá llama Aló Hola tía ¿Está tu mamá? No No, tía no está ¿Y tú qué estás haciendo? Y se quedaba dos horas en el teléfono Mi tía Nelly Un beso a mi tía Ve la Villanueva Hablé con Gustavo Y le cobré lo de Alan Eso da un masco Eso es un masco Estaba apoyando Lo habían dejado entonces Y yo le dije Anda, habla con Gustavo Gurriti Y él me comentó Que fue a hablar con él Y literal me dijo Literal Ahora los chicos dicen Literado ¿Es cierto? Literal Los chicos dicen literal Sí, sí, sí Una muletilla que tienen los jóvenes O tú eres maniado Cuando Lucho Vendé sale acá Y sale a la calle Y lo reconoce Sus hijas le dicen Papá, eres maniado Eres maniado Y le dijo Jaimito He hablado con Gustavo O sea, Jaime Villanueva Gustavo Gustavo Gurriti Y le he cobrado Lo de Alan García Porque yo a él Gustavo le di toda la información Para acercar a García Para dar contexto Recordemos que Cuando Alan García Llega a una citación En la fiscalía Él viene cuando Alan Estaba aquí Y Gorriti saca En simultáneo O sea, justo Cuando llegó a Alan Va a una citación Y le saca A Gorriti Y a él El reportaje famoso De los recibos De la conferencia De Sao Paulo Un reportaje Con los recibos Del Pau de Odre Había hecho Por las conferencias De Alan García El mismo momento En que Alan Estaba en la citación Con José Domingo José Domingo Ya había pedido El impedimento De salida Entonces Toda esa planificación Planificación Lo que busca Era que Alan No se vaya Y me comentó Rafael Ve la barba Que le había hecho Que lo había hecho Con Gustavo O sea, juega en paré ¿No es cierto? Un fiscal jugando en paré Con alguien Que está haciendo Usurpación de funciones ¿Cierto? Así es Está alterando el curso De una inversión fiscal Que además era reservada ¿No? Porque Acuérdese Cuando Alan entraba Nadie sabía Lo que le preguntaba Nadie sabía Lo que le preguntaba Tú vas a una situación Con tus abogados A la hora que sales Y tú informas Que lo había hecho Con Gustavo Por eso me dijo Que he ido a cobrarle Lo de Alan Y entonces Allí Gustavo Borrito Sale Me parece Que es una entrevista A apoyar a Vela Y a partir de que Gustavo apoya a Vela Y a todo Lo demás lo hace Recuerda que hay Unos hechos importantes Todos los audios De Panamá Papers Fueron a Idele Los audios De los Cuellos Blancos A Idele Iban de la fiscalía A Idele Por conducto directo Había un Sí, claro Un acueducto Para que ellos Pase documentos Y justo en esto Con una agilidad increíble Y nada tuvo que ver Carlos Morán en esto Y ningún medio reclamaba Ya Entonces ¿Qué implica Que una persona Extramuros En este caso Borriti Te estoy hablando Yo entiendo Que tú tengas un tema Porque tú eras parte de Tú eres abogado de García Pero te pido por favor Que te abstraigas de esto ¿Qué implica Que una persona Extramuros Para hablar en términos Huachafos Que no tiene que ver Nada con un proceso Sea Borriti Sea quien sea Tenga una coordinación Con un fiscal Para que como consecuencia De generar una noticia Se altere el rumbo De las investigaciones Y a cualquier persona Que me está viendo Lo detengan de inmediato ¿Qué implica eso legalmente? Usurpación de funciones En organización criminal Y son cómplices Porque finalmente Vela, Gorriti No, esta usurpada funciones Pablo Sánchez lo permitía Lo cual es un delito Porque también está Como Activo En la usurpación de funciones Y los demás Porque finalmente Vela Y Pérez Eran los secuaces De estos delincuentes Que formaban Una organización criminal Según la declaración Que ha dado Jaime Villanueva Yo les voy a contar algo A los chicos Que nos están viendo Especialmente Acá los presentes Acá mi compadre Siempre perdió En el espacio El menor ¿Saben quién lo hacía esto? Montesinos Montesinos No era Un miembro Del Poder Judicial Ni la Fiscalía Y Montesinos Coordinaba Y ejecutaba Acciones judiciales Y fiscales ¿Correcto? Pero ¿Quién se enteraba De lo que hacía Montesinos? Matilde Pinchi Pinchi Entonces El que está oficiando De Montesinos Hoy Es Gorriti Así es Y la Pinchi Pinchi Es Villanueva Escúchame Escúchame Es un paralelo El paralelo Es idéntico Es una locura Pero sigamos avanzando Solamente Finalmente Usted combatía A Montesinos De verdad Que lo secuestró Y todo Finalmente lo admiraba Y está haciendo Lo que Montesinos hacía Te digo una cosa Yo tengo un muy amigo mío Que ha trabajado Mano a mano Con Montesinos ¿Ya? Mano a mano Con Montesinos Es más Voy a hacer Voy a hacer una inferencia El día de hoy Es cumpleaños De Carla García ¿Ya? Le voy a dar un regalo A Carla García Que se lo quería dar En persona Y este amigo mío Es un hombre de inteligencia ¿Correcto? Un hombre de inteligencia ¿Acaso es el hombre Más capaz En la historia De inteligencia Electrónica Que hay? Y yo le hice Una pregunta El otro día Capciosa Le dije ¿Dónde está La plata de García? Le dije Ya murió Hace muchos años Yo sabiendo Que él era un hombre De inteligencia Y que atrás De Montesinos Y me dijo Mira a Philly Me dijo Yo he seguido A García Más de 10 años Yo he chuponeado A García A él A la señora Pilar A todos sus hijos Y a Kuki A todos sus mails Y a todos sus teléfonos Y yo lo he seguido A García En Colombia Y en París Y a todos sus hijos Yo no he tenido acceso A todos sus mails No existe el dinero de García No hay dinero de García Si cualquiera De los hijos de García Quiere saber Quién es esa persona Yo le doy su nombre Pero quiero terminar En ese detalle Quiero agregarle un dato Que es importante Y también voy a hacer Una inferencia Mira A Keiko Fujimori Detienen El 10 de octubre El 2018 Cuando detienen A Keiko Humberto Abanto Me llama Todavía no había salido En la prensa Y yo lo llamo Al presidente García Estaba en España Él había sido citado Para octubre El 15 Y luego para el 15 De noviembre Y le digo Presidente García Acaban de detener A Keiko Fujimori El Estado de Derecho En el Perú Se ha terminado Por favor Usted no venga De España Porque acá Se acabó No hay garantía Y me respondió Y hasta Kuki El testigo Wilber Medina Yo no le he robado Al país Yo voy a ir A declarar Presidente No venga Quédese allá Ya estoy viejo Para estar huyendo De la justicia No le he robado Como otros Yo voy a ir Y esa Esa decisión Lamentable Llegó Y cuando se enteran Porque sabían Los chuponeos El toma vuelo De Madrid Para llegar acá El 15 de noviembre En pleno vuelo Gorriti saca En la madrugada El tema De las conferencias Y Pérez Este esbirro fiscal Agarra Y le suspende La declaración Para diciembre Y en diciembre Como ya estaba acá Lo que dice Vela Es exactamente calza Te lo traigo Te lo cerco Y que hace Impedimento de salida Y eso fue Una decisión fatal Del presidente De regresar A pesar de los atropellos Un bonus track En la segunda parte Del programa Vamos a pasar La nota de mañana De la que iba El primero Tranquilo Yo me entero Pero de primerísima mano Que en la fiscalía Le estaban diciendo A Cubas Que le tire De obra Sí, claro Y le dicen a Cubas Tú di que la plata Es de García No importa La prueba Tú di que la plata Es de García Y te sacamos Eso sí Tienes que dejar A tu abogado ¿Ya? Claro, ese es el mecanismo Que utilizaron ellos ¿Quién era el abogado? José Urquizo Lachea Tú tienes que dejar A Urquizo Y que tú no has abogado Tu abogado Va a ser noblecilla ¿Correcto? Que es el abogado Que le pusieron a Maba Espérate Y pasa esto Yo me entero de esto ¿Ya? Yo lo llamo García Y tiene una buena relación Le digo Lo llamo Damián Quiero hablar contigo Urgente ¿Qué pasa Sambo? Pasa tal cosa Nos juntamos Le digo Va a pasar esto Y te van a cocinar así Y va a ser así Y va a ser así Cuba va a decir Que la plata es tuya No importa cómo Y con eso Lo sacan Y te meten a ti Eso es imposible No tiene ninguna prueba No es prueba Tu cabeza tiene precio Te van a meter preso ¿Qué cosa me dice García? Tú eres testigo de la historia ¿Sabes qué? Habla con Wilder Medina Habla con Wilder Medina Yo voy a ir a Madrid Y yo voy a venir No seas necio Le digo Yo tenía Yo era de los pocos Que lo tuteaba Y le decía ese tipo de cosas a García No seas necio Te vas a hundir Habla con Wilder Y nosotros tú y yo fuimos a hablar Donde Pepe Urquizo Y Urquizo hizo un diagrama Como es Así va a ser Se va García Y como eso no dio frutos Porque no tenía Cómo probar No tenía ninguna relación O sea no había No había cómo hablar O armaron el otro muñeco Así es ¿Correcto? Ya dos regalos Para los hijos de García Lee En Fuerza Popular Yo coordinaba Con Marta Moyano Él dice Este Villanueva Coordinador Parlamentario Recuerdo que ese día Cuando volvieron de la equipa Patricia Benavides Y Miguel Girao Vinieron a la oficina Por la tarde Patricia estaba molesta Por los de Fuerza Popular La habían engañado Yo ya le había dicho A Patricia eso Porque ese día Yo estuve coordinando Con la congresista Moyano Que era la congresista Con la que yo coordinaba De Fuerza Popular Y a mí Moyano Me decía Que en el Congreso No había el acuerdo Y me dijo Tu jefe está presionando A mi jefa O sea A Keiko Salvo que su jefa Sea alguien más Pero aquí no hay acuerdo Con las otras bancadas Eso me dijo Marta Entonces yo le decía Eso a Patricia La verdad es que Esto no tiene Un mayor contenido Más que la posibilidad Velada De que ella sea La gente Roberto Que lo ha negado Sigo avanzando Yo coordiné Con Moyano La inhabilitación De Zoraida Y los votos De Fuerza Popular ¿Correcto? Esto sí es importante Porque en eso No tendría que haberse metido Supuestamente Patricia Benavides ¿Es cierto? Complotar contra Una colega de ella Sabemos que se sacan Los ojos Pero acá está El testimonio De Villanueva Recuerdo Como la segunda reunión Más o menos Yo fui con Miguel Girado Y ella nos recibió Con Nano Guerra Patricia Juárez Y Miki Torres Esto en septiembre Y octubre del 2022 Entonces ahí Se acuerda Que ellos Iban a apoyar En todo lo posible A Patricia Benavides Nos piden también Que el tema De la investigación De Lava Jato A ver que se les puede apoyar Y yo no respondí nada Porque yo tenía que transmitirle A Patricia Benavides Y recuerdo que cuando se presentó La denuncia Contra Pedro Castillo Me llamó la congresista Moyano Nos reunimos Y me dijo Que esa denuncia No iba a prosperar Que ellos no iban a apoyar Que ellos no iban a apoyar Porque no se podía abrir Investigación O acusar al presidente Literal Me dijo Si abrimos esa puerta Después cuando nos toquen A nosotros Me dijo Keiko Va a estar llena De investigaciones Y me comentó Que más bien Iba a ir Por el lado De la vacancia Entonces Que es importante eso Porque yo coordiné Con la congresista Moyano Del 2022 Lo que Patricia Lo que La denuncia De Pedro Castillo Sus votos Para archivar La denuncia Contra Patricia Benavides Coordiné con ella La inhabilitación De Soraya Dávalos Los votos De Fuerza Popular Pero ya Hacía agosto Y septiembre Cuando se iba El tema de la junta Yo coordinaba Poco con ella Porque Patricia Benavides Me había dicho Que ella ya había Conseguido un canal directo Con la alta dirección De Fuerza Popular Entonces me dijo Que Coordinando con la negra Para que no se resienta Que yo siga coordinando ¿No? A lo que voy Yo es que esto Grafica De que había Una relación Entre Keiko Subancada Y Patricia Benavides Y acá yo creo Que el gran pecado Es jugar votos Para perjudicar A su colega No estoy diciendo Si se lo merecía o no Y decir que los apoyen En el caso de la bajada ¿Cómo que te apoyo? Eso está mal Hay un error ahí De Benavides Evidentemente Obvio Pero es un error Que tendría que llevar A una investigación A un proceso No A cortarle la cabeza No a lo que han hecho Definitivamente Correcto Avanzamos Cerrón Tuitea Desde la clandestinidad Dice El ministerio público Está totalmente Embarrado Dirigido por un poder Extranjero A través de una ONG El poder extranjero Es Zoro O el propio Odebrecht Y la ONG Es IDL Con esto Deberan detener A los fiscales Vela y Pérez Y al directivo De L. Gorriti Los caviares Asaltaron esta institución Y a partir de esta Persiguen a sus adversarios Políticos El destape Es escandaloso La JNJ Debe intervenir Inmediatamente Esto lo dice Esto lo dice Un comunista clásico Pero está abunda En la posibilidad Cada vez yo más cierta De que él entre A una embajada Y le den el asilo político Porque todo lo que está diciendo Tiene un orden lógico Tiene correspondencia Con la realidad Y coincide Con otros sectores Políticos Diametralmente opuestos A Perú Libre Entonces es también Algo interesante Yo suscribo Todo lo que dice Vladimir Excepto Se equivoca La última parte Que la JNJ Debe intervenir Inmediatamente Esto ocurrió ayer ¿No? Hoy día no he hecho nada La JNJ Quien tiene que intervenir Es el Congreso De la República Declarar en reorganización Destituir a los fiscales Incluso Adelia Espinosa Que ella ha escuchado Esto el 30 No he hecho nada Hasta hoy Muy raro Debería intervenir El Congreso Mira, Carlos Tú eres un especialista En comunicación política ¿No? Después de todo el problema Que tiene Keiko Fujimori Ayer cometió la torpeza De querer relativizar Un divorcio Que realmente es muy triste Para ella Y para su familia Él es el ridículo nacional Con el estúpido del marido Ella se pone a hacer el ridículo Con la posibilidad De abrir un ticto O sea, el día de ayer La embarró Porque tiene unos asesores Que cada uno es más idiota El tonto y el más tonto Son asesores de Keiko Junto con el idiota Y el más idiota Una persona con sus problemas De 30 años de cárcel No puede indulcorar Ni un divorcio Ni su soltería Nada O sea Eso de Vizcarrizarse Es una estupidez Pero el día de hoy Lo único que ha tenido Esta señora Como iniciativa Ante un problema De esta naturaleza No ha sido Conferencia de prensa Acá en el Congreso Con sus abogados Exigir algo A la JNJ Exigir al fiscal Chávez Tamariz Exigir Chávez Cotrina Chávez Cotrina Perdón Exigir que Que opere Este señor Hernández Hace un Twitter Esto ya no es Pues de De sus pésimos asesores Es ella Bueno ¿Quién se juega la vida? Es ella Keiko continuamente Comete muchos errores En campaña Cometió muchos errores Pero esto Las distintas veces Un Twitter No se ubica No ha dado una conferencia Especial No se ubica En la situación política En que se encuentra En la situación judicial En que está 30 años de cana hermano Claro Claro 30 años implica Que Keiko no va a ver Cazar a sus hijas No va a conocer A sus nietos Claro Y como es la organización Criminal Va a estar 15 años En 15 metros cuadrados ¿Qué parte? No entiende la señora Su actuación pública Política Tendría que estar Muy vinculada A su estrategia De defensa legal Y para el mutis Para que la gente Entienda Porque el mutis De la gran prensa El Perú Grupo del Comercio Grupo de la República Son dueños Del comercio ¿Correcto? Del grupo Del comercio Son dueños Los Graña Miro Quezada Y los Miro Quezada De la República Está Chicho Momi Que está implicado En la nota Y ahorita Luego de la pausa Van a hacer la nota Entonces por eso El mutis Pero quieren saber Por qué defienden En tanto A Bela Barra Y a José Domingo Pérez Escuchemos esto De José Domingo Pérez Y anda preparándote Las dos portadas Que le mandaron De alabanza Que tenían ellos ¿Ya? Está bonita Tu blusa Que te has puesto Te la ha expresado Tu hermano Ya a ver Veamos esto Señor magistrado El Ministerio Público Se desiste Del requerimiento De prisión preventiva Formulado contra Los investigados José Alejandro Graña Miro Quezada Y Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña Se ha dado Un sometimiento A la justicia peruana En primer orden Están reservando Perdón Han renunciado A las reservas De su identidad Se encuentran Acá presentes Como muestra Del sometimiento A la justicia Existe un reconocimiento De culpabilidad Y obligaciones A entregar Información En las causas En las cuales Se encuentran Comprometidos Y por lo tanto El Ministerio Público Se ha obligado Como he dado cuenta En el oficio Ante citado A no solicitar Prisión preventiva O sea Esta es una película Porno Porno gay Faltaron las poses En fin La cacheteada El salto al tigre Porque Ya estaba enamorado Voy a mostrar hoy Solamente dos portadas Y mañana Le he pedido acá Luis Franco Vales Mañana mínimo Me saca 100 portadas Al que me traiga 100 Como Ferrando Al que me traiga 100 portadas Del comercio Una cocina surge Una cocina surge Y te voy a dar Este Como se llama Este Tu muebles Dani Ya Y te voy a dar Y un pasaje en Gormeño Tu fose Perú Peruano como tú Y te voy a regalar También tu ¿Cómo se llama? Tu saco a rodo lucho ¿Ya? 100 portadas Luis Franco Galvez Es más Yo te regalo Una casaca jovena De la verdad No la luz De tu hermana Mira Pero miren La mirada de varón Miren esa mirada A veces Parece Camino Sexto Manolo Otero Es ese peinado Así Se ha subido una moto Con la bandera El Perú La bandera El Ministerio Público La Virgen de Guadalupe Su terno Ya no es un terno Él Él normalmente Utilizaba un terno Él Nada contra terno Él Pero ahora Los ternos De la barba Olvídate Tenía su reloj Bamba Lleva sus ternos A la lavandería Que yo llevo Y tú con lo que cobras Hermano Tienes más plata Que Atahualpa Pero Entrevista exclusiva Al fiscal De la barba O sea Lo deja chiquito Al burro Y a Roberto Martínez Un galán Este se casó Con Gisela Ahí está Roberto De telonero Pero miren Ese galán Esa mirada De acero ¿Cuántas tomas Hablamos? Afirma que Keiko Está imputado No peperate Afirma que Keiko Está imputado En graves delitos En color amarillo Espera que extraditen A Toledo Y opina De la decisión De Alan García Fue trágica Dice que están Enfrentando Organizaciones criminales Con mucho poder económico Páginas 7 Nada de Villarán Nada de Vizcarra Nada de nada Pero una fotocomposición De PPK Ya Claro Está apagada La computadora Están hueveando Otra foto por favor La otra Se remanga La fotocomposición Remángate Bueno si no es Está aspirando Y mira Está con la boca llena ¿No? A este le gusta Que le llenen la boca ¿No? Está con la boca llena ¿No es cierto? Este sí está cayendo Su pantalón Este como se llama Y ¿Cómo se llama? La que está al frente Palacio Gobierno La avenida Está al frente Palacio Gobierno Mi reina Esta es la canga ¿Y la de la canga? Guayaga 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 con lampa Allá hay una tía Que vende sandía Y que vende ¿Cómo se llama? Este Piña Esa que la pone Enfrente al espejo ¿No es cierto? Y ahí nomás Hay una tienda de ropa ¿No? Que te compra tu terno Y te dan tu piña Ahí se compra Pero está Entrevista exclusiva Al fiscal José Domingo Pérez Afirma que le sorprendió La muerte de Alan Pero los fiscales Tienen que hacer respetar la ley Cuenta que duerme tranquilo Porque cumple con su trabajo Duerme boca abajo Dice que la revolución Es un cáncer Que le hace daño al país Es hincha de Paolo Guerrero Y de Cristian Domínguez Vamos a ir a la pausa Love is love Mañana Cien A Cien Y yo me tengo que traer Cuatro de mis camisas Tú vas a escoger la camisa Tienen botones de Carella Y botones de bambúa Ni Garrido Leca Tiene esa vaina Ya Vamos a ir a la pausa Siempre hay que tener Herubica a la mano Fabricado en el Perú Con la reconocida Fórmula alemana De Deutsche Farmer Herubica es tu aliado Contra golpes y hematomas Actuando eficazmente De las capas más profundas Y recónditas Del coxis De vela barba Las capas más Profundas Reduce el tiempo De recuperación ¿Se acuerdan? Cuando le metieron Una botella De agua Salir En la cabeza De otro Que había querido Matarse Echó su herubir Tenlo a la mano Pausa Regresamos Mantente al día Del acontecer Nacional e internacional Con Willax.p Para ello Solo debes Suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor Del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Willax Nuevamente nominado A los premios luces ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo Ingresa a este enlace Regístrate o inicia sesión Vota en mejor programa De entretenimiento Por posible Para mejor programa deportivo Willax Deportes Como mejor conductor Rodrigo González Y en mejor programa periodístico Elige y reafirma Al ganador del año pasado Contracorriente Envía tu voto Y listo Willax Marcando la diferencia De lunes a viernes Willax lo tiene todo Minutos antes de la 1 Y minutos después de las 11 La corte más famosa De la televisión Entra en sesión Caso cerrado A la 1 y 50 Pasa tus tardes A la 1 y 50 Acompañado de la dupla Más querida del espectáculo Elegida por las familias peruanas Por más de 15 años Amor y fuego A las 4 y 10 Juegos, concursos Y muchos premios En el programa más regalón De la televisión Tu mejor compra A las 5 y 10 Consejos, moda Tendencias y espectáculos Un día en el mall Minutos antes de las 6 El amor desafía al destino Café con aroma de mujer Confirmado Willax lo tiene todo De lunes a viernes Willax lo tiene todo A las 11 de la mañana Doctor Borda A las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía A las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central Consejos Actualidad Y todo lo que quieres ver Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración En configuración Encuentra la opción De buscar canales Luego entras a Sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte Siempre lo mejor Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.pe Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic en el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe Willax nuevamente Nominado a los premios luces ¿Quieres saber Cómo votar? Es muy sencillo Ingresa a este enlace Regístrate O inicia sesión Vota en Mejor programa De entretenimiento Por posible Para mejor programa Deportivo Willax Deportes Como mejor conductor Rodrigo González Y en Mejor programa Periodístico Elige y reafirma Al ganador Del año pasado Contra corriente Envía tu voto Y listo Willax Marcando la diferencia De lunes a viernes Willax lo tiene todo Minutos antes de la una Y minutos después De las once La corte más famosa De la televisión Entra en sesión Caso cerrado A la una y cincuenta Pasa tus tardes Acompañado de la dupla Más querida del espectáculo Elegida por las familias Elegida por las familias Peruanas por más de quince años Amor y fuego A las cuatro y diez Juegos, concursos Y muchos premios En el programa más regalón De la televisión Tu mejor compra A las cinco y diez Consejos, moda Tendencias y espectáculos Un día en el mall Minutos antes de las seis El amor desafía al destino Café con aroma de mujer Confirmado Willax lo tiene todo De lunes a viernes Willax lo tiene todo A las once de la mañana Doctor Borda A las doce en punto Willax Noticias Edición Mediodía A las seis y cincuenta Willax Noticias Edición Central Consejos, actualidad Y todo lo que quieres ver Solo por Willax Sordera, José Domingo Mejor dicho Sordera tiene la Junta Nacional de Justicia Sordera tiene El señor Hernández Geri Sordera tiene El fiscal Villena ¿Escuchas una cosa por otra? Sordera tienen Todos los coleguitas Amigos de Borrit Ustedes escuchan una cosa por otra Suben el volumen De Pedro Radio 91.9 FM La radio confeo De Willax Televisión Audifon Tiene la solución Audifon, el centro audiológico del país Más importante Tiene una tecnología alemana espectacular Tenemos audifonos personalizados Hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva En Audifon Nos caracterizamos por tener especialistas capacitados Para darte el mejor servicio Contamos con tecnología 3D Laboratorio propio Y listos en 48 horas Audifon está en Lima Y en las principales ciudades del país Citas al 983-402-173 Se experimenta la libertad De una muy buena audición Con Audifon Hoy Conversé en la mañana Largo y tendido Con Wilmer Medina Sobre la bomba De Milagro Leva ayer Y hablé con uno De las 39 personas Encausadas en el tema Del caso de los cocteles Una persona derrotada Dijo No va a pasar nada La presa no lo va a rebotar No va a pasar nada Borriti tiene todo el poder El país ha entregado a Borriti Miren la nota La noticia bomba De la declaración De Jaime Villanueva Que involucra Al ex fiscal De la nación Pablo Sánchez Al fiscal José Domingo Pérez Y al periodista Todopoderoso Gustavo Gorriti Ha pasado desapercibida Una vez más En nuestra Prensa En este caso Como he dicho Si de ser verdad Eso respondería A una estrategia De persecución política Sobre alguien Sobre alguien Y un partido Que como todos sabemos No existía Ningún delito Tipificado En este momento ¿Qué significa eso? Que el señor Gorriti Ha estado manipulando La justicia en el Perú ¿Eso amerita Una investigación Inmediata? ¿Por qué esta primicia Periodística No ha sido portada En los principales medios De este país? ¿Por qué algunos medios No quieren publicar Esta noticia? ¿O es que acaso Nos preguntamos Hay intereses Muy privados Para que esta noticia Que involucra A nuestros paladines De la justicia No se haga Público? Ya expliqué La relación Con Gustavo Que era un poco El que dirigía La investigación Gustavo venía Bastante seguido A hablar Con Pablo Sánchez De hecho Gustavo intercedió Y hasta exigió Que se contrate Al fiscal Lenz Esta es la declaración De Jaime Villanueva Con fecha 30 de enero De este año En su testimonio El ex asesor De Patricia Benavides Aseguró Que le propuso Al entonces fiscal De la nación Pablo Sánchez Que José Domingo Pérez Se integre Al equipo especial A Bajato Además Dijo que fue Él Quien entrevistó Al fiscal Domingo Pérez Para que sea Parte del equipo Liderado Por Rafael Bela Barba Vino José Domingo Lo entrevisté Conversé con él Le pregunté Si estaría dispuesto Y me dijo que sí Y con eso fui Y le propuse a Pablo Me dijo que sí Que Bela lo proponga Porque tenía que ser De lavado Hablé con Rafael Y él lo propuso Pero José Domingo Había puesto Como condición Para ir a lavado En no perder Su bono Que tenía Como fiscal Anticorrupción Entonces tuvieron Que hacer una serie De malabares Administrativos Para que el señor Vaya con su bono Según Jaime Villanueva Domingo Pérez Se hizo del caso Cócteles Donde se acusa Keiko Fujimori De los presuntos Delitos de lavado De activos Y organización criminal Pero eso no es todo Villanueva aseguró Que quien realmente Dirigía esa investigación Era el periodista Gustavo Gorriti Ya expliqué La relación Con Gustavo Que era un poco El que dirigía La investigación Gustavo venía Bastante seguido A hablar Con Pablo Sánchez De hecho Gustavo intercedió Y hasta exigió Que se contrate Al fiscal Lenz Villanueva También declaró Que después Del año 2017 Domingo Pérez Iba a verlo Para que esté Al tanto De las investigaciones Incluso Aseguró Que se reunieron Un día Antes del allanamiento Al local De fuerza Popular Y vino a verme Un día Antes del allanamiento A fuerza popular Porque yo le decía Que lo había propuesto Y habiendo pasado Muchos meses Nada pasaba Y al día siguiente Hubo el allanamiento Pero hay más De acuerdo Con el testimonio De Villanueva Pablo Sánchez Coordinó En 2018 Por medio De su entonces Asesora Alejandro Silva El archivamiento De la investigación Del caso Chinchero Contra Vizcarra Por los presuntos Delitos De colusión Y negociación Incompatible En agravio Del estado Ahí se coordinó Para que Pablo Archive El caso Chinchero Y Vizcarra No tenga ningún problema En ser presidente Incluso según Villanueva Pablo Sánchez Le contó Que antes De que archive El caso Chinchero Se reunió Con el lagarto Vizcarra En ese tiempo Pablo Sánchez Me comentó Que antes O al poco tiempo De que Vizcarra Asumiera la presidencia Se habían reunido Y ya después Para junio Del 2018 O fines de mayo Cuando se iba A elegir Al nuevo fiscal De la nación Hay dos cosas claras En esta historia La primera es que El ministerio público Necesita una verdadera limpieza Y la segunda es que Pese a que algunos medios Insisten En no hacer público Tremenda revelación Desde nuestra tribuna Seguiremos Como siempre Informando Con la verdad El Waze A ver A ver Lucho El tratamiento noticioso Es un tema De voluntad editorial ¿No es cierto? Esta noticia No es importante Para el común De los medios Supuestamente Porque ayer No les ha dado el tiempo Ya Pero si mañana No sale Uno ya tiene que Mal pensar ¿Claro o no? Sí De hecho Que la selección Los tiempos Todo al final de cuentas Es manejado No hay una corriente Por ocultar información En el Perú Tú has mencionado Y siempre mencionas El caso Del ocultamiento De información De 220 mil muertos En épocas de Vizcarra Y era un acuerdo Tácito Pero claro En muchos medios De comunicación El comercio Ayer no sacó nada Y acá Hernán Garregueca Me dice Que a su vecino Porque paré Con paré Con Arevalo Miroquesada Le dice Oye No has puesto nada Han sacado una nota A las 8 y media De la noche En la red En la red Esto compromete Al comercio Porque se dice Que Pablo Sánchez Coordinaba Con el director De comercio Que era Merkemeyer Con el director De Canal N De las Cuellas Y los accionistas Los Miroquesada Perdón Que es Cravía Ospina Entonces Mañana entiendo Que en la portada Del Expreso Que me la acaban De mandar Va a salir Y creo que En la noticia Hay alguien más Esta es la portada Del Expreso De mañana Revelan que Mafia maneja La fiscalía ¿Por qué lo digo? Yo también he trabajado En periódico Un maestro mío Ha sido El papá Del Colorado Sonday Cuando tú quieres Cambiar la portada La cambias La cambias A las 9 y la noche A las 10 y la noche La noticia La noticia Esta es la portada Revela que Mafia maneja La fiscalía Pablo Sánchez Odebre Gustavo Borritti Zoraida Ábalos Rafael Vela Martín Vizcarra Domingo Pérez Jaime Villanueva Alejandro Silva Esto es algo Demasiado serio Demasiado grande Así es Es grande Es escandaloso Todos los que estamos Expuestos Al trabajo que tenemos Público Notorio Debemos defender A los que no tienen Ni fuerza Ni notoriedad Tú no puedes Estar en manos De un poder judicial Corrupto De una fiscalía Corrupta Que hace lo que sea El que puede Grande Puede lo chiquito Hay un sistemático Ocultamiento De información Hay un blindaje Sistemático Es un tema Gravísimo Creo Coincido con Wilber Y con gente Que piensa Que debe intervenir El congreso En este tema Pero si el congreso Puede destituir A un presidente ¿Por qué no va a poder Intervenir la fiscalía? Además ya ocurrió En agosto En julio del 2018 Frente a los audios De los famosos Cuellos blancos Se defenestró A todo el Consejo Nacional de Magistratura Por lo tanto Ahora de manera Excepcional Proyecto de ley Inmediatamente al Pleno Se exonera De todo Todo trámite De comisiones Va al Pleno Y se destituye Podría haber bastante Respaldo político Pero por favor Se destituye La declaración De cerró En ese Así es Las posturas De algunos Necesita mayoría Simple A la señora Patricia Benavides Desde que salió La noticia Bomba De Villanueve Y tal Por ponerlo así En seis días La sorprendieron Fue una vergüenza A Marío Leca Y a Ullón Al señor Ullón Lo han jodido Un abogado Que le patean la puerta Y le levantan Los expedientes De sus clientes Y le quitan Las computadoras Sufre un daño El señor Ullón Le ha caído Una bomba atómica Y ni siquiera Puede hablar Porque hemos tratado De llamarlo Me he hecho paciencia Voy a tratar De solucionar esto Porque ni siquiera Sabe de que lo acusan A Garío Leca Le han patado la puerta En su casa En la playa Han encontrado caracoles Y como se llama Estampitas Pero a lo que voy yo Es que acá Estos señores Han metido a la cárcel La gente Un montón de veces Por mucho menos Philip La señora Keiko Tiene representación En el Congreso Ella se ha enterado Como todos nosotros Que han hecho Han hecho casting Para elegir Al fiscal Que le va a investigar Para armarle el caso Para fabricarle la prueba Y la señora Keiko Fujimori Sale y da un tweet Debe hacer una conferencia Debe agarrar Lo que pasa Es que tiene miedo Que le pregunten Oye Ustedes también Le estaban pidiendo Apoyo a Patricia Por el caso Por el caso Lava Jato Afronta Da la cara Pero por supuesto Claro Pero en fin Vamos a ir a una pausa Encuentra los mejores Precios y oportunidades El mercado Cotiza Ya Tutunglan G7 Yo me quiero comprar Una G9 roja 4x4 Eso es medio escandaloso La negra Es hermosa Aprovecha Están en Inca Power Tiene 14 sucursales En todo el Perú Son realmente espectaculares Son un avión De lunes a sábado Tú utilizas para trabajar Y el domingo Es la limusina Para tu familia Son ideales En todo terreno Está la G7 Que es la 4x2 La G9 Que es la 4x4 Son diésel Doble cabina Son espectaculares Para tu flota Negocio O emprendimiento Gracias a Foton Tunland En Inca Power Vámonos a la pausa Regresamos Llegó el momento De lunes a viernes Willax lo tiene todo A las 11 de la mañana Doctor Borda A las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía A las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central Consejos Actualidad Y todo lo que quieres ver Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración Encuentra la opción De buscar canales Luego entras A sintonización automática Y listo Willax Comprometidos Para darte Siempre lo mejor Mantente al día Del acontecer Nacional e internacional Con Willax.p Para ello Solo debes Suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Willax nuevamente nominado A los premios luces ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo Ingresa a este enlace Regístrate o inicia sesión Vota en mejor programa De entretenimiento Por posible Para mejor programa deportivo Willax Deportes Como mejor conductor Rodrigo González Y en mejor programa periodístico Elige y reafirma Al ganador del año pasado Contracorriente Envía tu voto Y listo Willax Marcando la diferencia De lunes a viernes Willax lo tiene todo Minutos antes de la una Y minutos después de las once La corte más famosa De la televisión Entra en sesión Caso cerrado A la una y cincuenta Pasa tus tardes A la una y cincuenta Acompañado de la dupla Más querida del espectáculo Elegida por las familias peruanas Por más de quince años Amor y fuego A las cuatro y diez Juegos, concursos Y muchos premios En el programa más regalón De la televisión Tu mejor compra A las cinco y diez Consejos, moda Tendencias y espectáculos Un día en el mall Minutos antes de las seis El amor desafía al destino Café con aroma de mujer Confirmado Willax lo tiene todo De lunes a viernes Willax lo tiene todo A las once de la mañana Doctor Borda A las doce en punto Willax Noticias Edición Mediodía A las seis y cincuenta Willax Noticias Edición Central Consejos Actualidad Y todo lo que quieres ver Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración Encuentra la opción De buscar canales Luego entras a Sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte Siempre lo mejor Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.pe Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe Willax nuevamente nominado A los premios luces ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo Ingresa a este enlace Regístrate o inicia sesión Vota en Mejor Programa De Entretenimiento Por Posible Para Mejor Programa Deportivo Willax Deportes Como Mejor Conductor Rodrigo González Y en Mejor Programa Periodístico Elige y reafirma Al Ganador Del Año Pasado Contra Corriente Envía Tu Voto Y Listo Willax Marcando La Diferencia De Lunes a Viernes Willax lo tiene todo Minutos antes de la 1 Y minutos después de las 11 La corte más famosa de la televisión Entra en sesión Caso Cerrado A la 1 y 50 Pasa tus tardes Acompañado de la dupla Más querida del espectáculo Elegida por las familias peruanas Por más de 15 años Amor y Fuego A las 4 y 10 Juegos, concursos Y muchos premios En el programa más regalón de la televisión Una carcocha Le enviarán a la señora Que es muy guapa El Perú es el país de la América Y no hay ser humano Más envidioso Que el periodista ¿Ya? Esta es la portada de mañana De la noticia Escándalo El ex asesor del fiscal De la nación Jaime Villanueva Revela Que Rafael Vela Le dijo Que había hablado con Gorriti Le he cobrado Lo de Alan ¿Qué confusión Le pide investigar a Gorriti? Ahí está Ahí abajo Lo que quiera Bueno Lucho Acá el que tiene que operar Es el fiscal Chávez Cotrina Jorge Chávez Cotrina Esta es una noticia Blitis Y además La señora Villena Le tiene que dar a él Un legajo Para que lo opere E investigue Creo que la fiscalía Tiene que responder A todas estas denuncias Periodísticas A todas estas informaciones No puede quedar Cruzada de brazos Los congresistas Digamos No el pleno Ni las comisiones Pero por lo menos Los congresistas Van a tener que pronunciarse Mami La Huerta Pidió Cuando yo hice Conocido El borrador Del acuerdo De congresistas Ficcas Pidió que Esto es un delito Detención Yo pregunto Y al señor Hernández Geri Le voy a pedir Una entrevista Ya sé que él Salió en televisión Y casi lo matan Pero es su chamba Usted señor Hernández Geri Está en la obligación De investigar A Pablo Sánchez No Perdón A Rafael Vela Y a Abel Y a Pérez Y debe suspenderlo Inmediatamente Porque están utilizando El cargo para cometer delito Entonces deberían suspenderlo De manera inmediata Por lo tanto Y lo que dice Una corrección a Lucho No es la noticia El documento público Que ha enseñado Milagro Leiva Es declaración fiscal Y lo que hacen los medios Ahora están rebotando La noticia Son documentos públicos Por lo tanto Hacemos el llamado A Jorge Chávez Cotrina Fiscal coordinador De crimen organizado De una vez Asumir competencia Y abrir investigación Contra Vela Contra Pérez Y contra algunos periodistas Que servían de resonancia Quiero retomar lo del envidia A ver ¿Cómo es posible Que Milagro Leiva Tenga Lo que no tiene Patricia Benavides Ni Aullón Ni Garriol Leca Porque Garriol Leca En uno le dicen Tú eres testigo Tú eres implicado Espérese pues Si yo soy testigo Y soy implicado Acumulen O dígame De qué Se me acusa Y no le han dado El legajo ¿Cómo es posible Que Patricia Que Jorge del Castillo Que es el abogado Ni ninguno De los doctores Tenga acceso a esto Es alucinante Realmente es increíble Y hablando de envidia Fili te voy a decir Que si hubiera una Olimpiada de la envidia Perú se llega A la medalla de oro Y De repente agarra plata Y hasta bronce El podio Una cosa final La doctora Delia Espinosa Quien ha tomado La declaración De Jaime Villanueva Si no formula Cursa los oficios Correspondientes A la Junta A Fernández Gerí Y a Chávez Cotrina Estaría incurriendo En la comisión Del delito De encubrimiento Y omisión de funciones Cuidado A ver Mire Mi mamá vive A una cuadra de Mulder Mi mamá hace control mental Mi mamá hace control mental Mi mamá siempre dijo El apredante Otra cosa Ahorita hace un ratito Voy a Arlópez Cano Y usted me dice Algo hay que hacer Bueno Mauricio Mulder Que Vive a una cuadra de Mulder Mi mamá La habrá mentalizado Mi mamá mentaliza Las cosas y pasa Mi mamá es un crack Mañana a las 11 de la mañana Hay una conferencia De prensa En el partido APRISTA En el frontis Del Congreso de la República O sea No va a ser Por si acaso En Alfonso Ugarte Si no es en el frontis ¿Cómo es posible Que el APRA hoy No reaccione como en antaño Está bien que reaccione mañana Y en buena hora Pero esto requiere una energía Han matado a tu líder Así de claro Ahora No sería nada extraño También Que la presidenta Ella Convoque A un pleno Extraordinario Con agenda única Para declarar En reorganización El Ministerio Público Y la Junta Nacional ¿Qué presidenta? Dina Bulwarte Lo que quiso hacer Vizcarra Lo que aplaudían los caviares Cuando le iba a hacer Vizcarra Es que da asco todo esto O sea Estamos en manos De una organización criminal Que ha tomado En buena hora Se ha demorado 40 años Es una ola Que va creciendo Hace un tiempo Esos temas no se tocaban Por supuesto Nadie tocaba a Gorriti Nadie decía nada De Inel Y ahora Hay noticia tras noticia Pero en efectiva Han sido ambos muy amables Lucho Saludos a tu tía Mercedes Tu tía pesada ¿Cómo se llama? Dame el nombre De un tía pesada No Todas son buenas ¿De la antipática De tu suegra? O me decía Que también No Mi suegra es maravillosa El país es maravilloso Tengo que dormir tranquilo El Perú es el país de la envidia Gracias por estar ahí Buenas noches